¡Aguante el teatro! Algo pasó ayer, algo de las estrellas, no sé. Todo lo que entra tiene que salir. Tienes que mejorar tus terminaciones, las manos muy flan. No pude decir guau y la piloerección no estuvo. Yo necesito que se me pare todo. ¡Sí! Me emocionaron muchísimo. No sé por qué lloro tanto. Si querés llorar, llorar. ¿Quiénes son? ¡Aguante! ¡Guau! ¡Ey! ¡Diosa! ¡Guau! ¿Qué pasas de superarme en mi pasado? ¿Qué pasas de superarme en mi pasado? ¿Qué si fumo? ¿Qué si vivo? ¿Qué si vivo? ¿Qué si vivo? ¿Qué si vivo? ¿Qué si tanto me he besado? ¿El Cris Banadía, Coti, está separado? No, eso estaba planeado de una manera. O sea, el beso era de lejos y hacer de cuenta que... No, pero está bien, pero eso es otra cosa lo que está diciendo. A ver, ¿Cris Banadía está separado por sí o por no? ¿Está separado? No. ¿En crisis? No, 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 tampoco. Seguro, seguro, seguro. No, aposta, aposta. Por sí o por no. No, usted está en el mismo plan que Nico Kiatto, al revés. Yo soy una mujer adulta extrema. Cuando usted le dijo, está separado, se le transformó la cara. No estaba planeado y Marian nos empujó de atrás y yo a Baren la amo y... ¿Te dejó de seguir en las redes? No. Se ve que se le escapó el dedo en algún momento. Ya fue. No, pero... Ya fue. Vos dijiste que las jefas de coach no se las entendían, que eran confusos los límites. Perdón, yo coincido con eso, pero se los digo en la cara. Es que a veces son confusos y que todas las parejas plantean la situación de, ¿por qué ella tiene pantallas? ¿Por qué a ella le dejan bailarines? ¿Por qué? Pero no te saben explicar qué es lo confuso, eso es lo que no entiendo. Claro. Los límites. A ustedes lo acusaban de privilegiado. Sí, pero ese privilegio no existía, venía. Hacete cargo también un poquito de que tenías privilegio. ¿Usted acusa a alguien de lo que usted es? Es increíble. No, no, no. Es increíble. Usted es una privilegiada, resulta ser que ahora, mágicamente, usted termina siendo una de las parejas privilegiadas y ha acusado en otro programa de privilegios a otros cuando uno es un privilegiado. Es rarísimo. Todo eso es chorro, yo soy chorro. Bienvenidos a una nueva edición de Inclusos 24 años. Ya estamos ahí ubicados para contarte todo lo que pasa en este verano. Desde Carlos Paz, Pablo Lajuz. Mirá cómo va, impecable. Y desde Mar del Plata, Alejandro Muati. Dale, vení, sumate, que enseguida te acompañamos con la fiesta de todos los mediodías. Esta noche, nuevo ritmo, tu arteto, bailando 2023, solo en América. Está riquísimo. El secreto es usar silk. Puedo usar para lo que quieras. Para cortar el café, comer más cereales y frutas y hasta para hacer un budincito marmolado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubre todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmodio. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara, pediría adermicina? Sí. Y este dos en uno le vendría muy bien. ¿Te cortaste? Adermicina. La vitamina A de su fórmula regenera la piel. Y mire esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Lo ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... Adermicina, porque tiene ácido bórico y benzocaina, para desinfectar y anestesiar el dolor. Adermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría adermicina. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones. Con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. La pérdida de pelo empezó por estrés. Yo pensé que no se notaba. Ay. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación. Disminuir la caída me tiene feliz. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Para un pelo realmente saludable. Estarán listas tus piernas para la experiencia canabidiol. Nueva crema CBP con canabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas. Nueva crema CBP con canabidiol. La sensación definitiva. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas. Es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio cómo se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. Estamos aquí para estudiar un golpe. La casa de subastas más importante de París. ¿Qué tenemos? Un robo con destellos de genialidad. Raquel Murillo. Alicia. Porque así es el talento español. Testigo. Testigo. El mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex. Alivia 4 veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta. Piesidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. ¿Cómo que no sabes qué es confío? Confío en la golosina. No, papá. Es alguien que flashea confiante. Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Todos dicen Serenito. Porque está hecho con 90% leche fresca a la Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito. Rico y nutritivo. Alta dupla. No Pusit presenta. El primer producto creado con inteligencia. Maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar. Porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch. Su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Tafirol. El número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui. Si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol Spasmo. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. A la tarde. Hoy a las 15.30 por América. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y lográ un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray llegás a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. Y no me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común. ¿Habrá alguien del otro lado? No, no creo. El mío tiene el relieve. ¿Tuyo? No, el mío no. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Que bien se siente. Tomá, te doy uno. Total vienen dos. Chicas, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Estabas ahí y no te habíamos visto. Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina. Si en verano los mosquitos, los arpullidos y las alergias nos convierten en DJs de la piel. Aliviate con la Fedril. Tiene el activo número uno para calmar el ardor y la picazón. Su textura liviana permite una rápida absorción, calmando rápidamente alergias, irritación y piel roja. Este verano, no te rasques. La Fedril. Calma, alivia y protege. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazole disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazole para la acidez. Genoprazole para la acidez. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina. Lo vas a amar. ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arde. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si vos sos el primo de un amigo, te recomiendo Nixon, que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor, ardor y picazón desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte, epa, quedaste dura como caballo de monumento. Tomá. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Berisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y de ser necesario activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-4014 o calcula online el kit premium en berisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Yo recomiendo Suerox. Uf, ¿qué día? Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Dicen que el agua no tiene sabor, pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. El movimiento avanza y es imparable. ¡A ti salirse, bebé! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento, textura para fricción, frío calor intenso, sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratisalil CBD en todas las farmacias del país. ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray, con colágeno hidroelizado, vitamina C, vitamina B12, zinc y coenzima Q10. Ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo. X-Ray, libertad de movimiento. El verano está en América. Y no te va a mentir que me va bien. Ahí está, vamos, pero qué colores, Pablo. Y desde el Mar del Plata lo tenemos a él preparado, listo, Alejandro Guati. ¡Qué buen día vos, mirá! Y estamos juntos con ustedes, la figura más popular de América, Florencia de la V. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es la energía! ¡A ti me gusta cómo está! Porque esa es la bienvenida, se intrusa del espectáculo. ¿Cuántos años? ¡24 años, Flor! ¡24 años acá, compañeros! ¡24 años! ¡Vení, no! ¡Vení crecer! ¡Ahí en casa! Éramos tan jovencitas cuando empezó. ¡Dios mío, cuánto verano, cuánto aceite Johnston encima! ¡Cuánta noche, cuánta diversión! Nosotros, bienvenidos. ¿Cómo están todos que dicen? La pelopincho, somos tu pelopincho. La frescura en este clima insoportable. ¿Cómo está la temperatura? Le refrescamos, 28 a 9 en este momento. El 31 de la máxima. Un programa, empezamos con todo. Yo digo, ¿viste que vos decís, hablás del verano, hablás de la temporada de teatro y no podés no mencionar la de ella? La Número 1, La One, hoy en vivo en Intrusos, Moria Kazan. ¡Bravo! ¡Con todo, Moria! Moria, yo soy Moria Kazan. Me encanta, vamos a hablar absolutamente de todo porque la Kazan está más vigente que nunca. Tiene tema, hace, bueno, Moria ya 30 años de brujas. Sí. 33 años. 91. La edad de Cristo. 33 años. Imagínate, el menemismo estaba en ese momento. Uno a uno. Otra argentina. Pasó todo. Pasó todo. Todos los presidentes, todos los gobiernos, quedan los artistas, como decía Pinti. Vamos a hablar porque, digo, tiene tanto tiempo. ¡Vuelva a Carlos! Bueno, ella hacía unas grandes comidas con Carlos, ¿se acuerdan? Tiene tanta cosa, vamos a preguntar, vamos a hablar absolutamente de todo, del año increíble que tuvo el bailando, que tiene el bailando porque estamos acá ya a punto de terminar. ¿Cuándo termina? ¿En dos semanas? El 29. En dos semanitas termina el bailando, que la gente está que arde y la lengua de Moria ni te cuenta, no te pierdas, ponete la pava porque después vas a decir, ¡ay, cómo no lo vi, cómo no me contaron! Hoy Moria Kazan en vivo. Un beso para Maxi Cardassi, que siempre hace estas gestiones y vamos a tenerla en vivo a la Kazan. También, un aplauso para todo mi equipo, para todos los chicos, para el control, compañero. ¡Ay, volví! Acá estamos, chicos, poniendo la guanta. Los estuve viendo un poco, el 31, todo laburado. Acá en el Ciencias de América, siempre en vivo, siempre con vos, se lo toma muy a pecho eso. Es así, sí que te vamos a acompañar todo este verano, tenemos un programón, como te decía, obviamente tenemos móvil, porque el verano sin móvil no es verano. Vamos obviamente con el cordobés en Carlos Paz. ¡Hola, Pablito! ¡Hola, Flor! ¡Nublado! Bienvenida, la venta, aquí esta temporada, sí, nublado, sale el sol, te pega bien acá en la cabeza. Claro, el cambio de horario. Ponete protección. El sol ve bien acá, ¿no? Claro. Siempre, siempre. Contame cómo está la vía, cómo está Zebra, cómo están mis amigos los testis, cómo andan todos, cómo está la farándula argentina. Como sabía que me ibas a preguntar, fui el viernes y el sábado, para ver cómo está todo. Claro, me imagino. Bueno, principalmente el viernes, que fue la apertura, ¿no? Donde estuvieron algunos de los artistas también empezando a circular por los boliches de Carlos Paz. Sí, a Flor Peña la vi. Todo el mundo mirando la ruta para ver si los turistas entran. Flor, estuvo Flor, estuvo también saliendo, fue también a una zona, a otro boliche, también cercano aquí a Córdoba. Y hablamos también con Flor, después la vamos a escuchar. Pero atención, Florencia, porque el que habla hoy en Intruso, ¿no? Y creo que es uno de los primeros ganadores de la temporada, y no por la venta de entrada, sino por la apuesta que hizo, es Gustavo Zofob. Y habla de todo. Y atención, porque cuando le pregunto y hacen un balance de este año de polémica en el observar, ¿qué va a pasar el año que viene? Marcela Tiner, ¿a él le gustaría que continúe en la conducción del programa? Preparate, porque su respuesta, no sé si fuerte, pero dice muchas cosas. Y a veces, viste, con unos silencios gestos, dice mucho más que mil palabras. Sí, tenemos un adelanto. ¿Me querés mostrar el adelanto, por favor? Vamos con eso. Polémica, ¿vuelve entonces? Yo espero que sí. Sí, ¿vuelve? Sí. La decisión de quién conduce la toma de la productora, que es Cuarzo, América, que es para el canal... Para el cual yo trabajo, y yo te doy mi opinión. Y ellos, si ellos dicen, vuelve Marcela. ¿Otra pregunta? ¿Cómo? ¿Otra pregunta? Sí, tenemos la idea de que vuelva Marcela a conducir otro año más. ¿Otra pregunta? ¿Vuelve, Marcela? ¿Otra pregunta? Gracias. Chau, gracias a vos. Querido, vuelve o no vuelve, querido. Vuelve o no vuelve. Difícil que echan tu chifle de esa mi abuela. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Y vosotros es una falsedad? Porque se abrazaron cuando terminó el programa. Estuvieron abrazados. Él fue y la abrazó. Besos. Somos todos tanifósicos. Sí, como... Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada, ni nada. No me pidan. Voy a ir con la peor de las ondas. Bueno. En la entrevista completa, después vamos a escuchar, digamos, sus argumentos. Sí. De lo que significó este año, porque una de las preguntas en adelanto, era también el balance de polémica. Claro. Y atención, porque también desliza el nombre de quién o quién le parece a él que tendría que conducir polémica de bar en el año que viene. O este año, mejor dicho. Flavio lo había cruzado también a Gustavo, ¿no? Pero son todas cosas... Flavio había hablado, creo que en la mesa de Mirta. Dijo como, bueno, nos ponían, nos sacaban. Estaba como más del lado de Marcela. Pero te digo que sé por unos cruces que tuvo Gustavo con otra gente que está enfrentada con Flavio. Lo banca muchísimo Gustavo a Flavio, ¿no? Me parece que también es un nombre a agendar para que repita nuevamente el año que viene, este año. Perdón, si Polémica va a seguir. Y también, claro, pero a ver, el rol más importante es la conducción. Porque este año no nos olvidemos que la temporada pasada marcó la presencia de Marcela en los 60 años de polémica. Digámonos, toda una imagen muy fuerte en su conducción y en su forma. Sí, no solamente en la conducción, sino cambiaron la escenografía. Un programa histórico que cumplía 60 años, que mucha gente después cuestionó. Decía, está bien que cumpla 60 años y que le cambien justamente la escenografía, que era el símbolo de Polémica en el bar, al margen de lo que era la conducción, ¿no? Que después, con el paso del tiempo o con el paso de los programas, se fue empeorando esta relación que tenía Gustavo con Marcela, hasta el punto que hizo que él no vuelva más al piso. Exacto, tal cual, ¿no? Y esto que ustedes también marcaban, este ida y vuelta, no nos olvidemos lo que pasó en el cumpleaños de Marcela. Bueno, de todo eso hablamos con Gustavo, que te decía al principio, está muy emocionado, muy contento por lo que está pasando con Jay Mamón y la respuesta de la gente. Me encanta. Escuchá una cosa, Pablito, pedíte algo para tomar algo fresco, un juguito, un juguito de naranja, que yo me tengo que ir a Mar del Plata, ahora que lo tengo a Guati. Hola, Guati, ¿cómo estás? Con un día soleado en La Feliz. Hola, Flor, bienvenida. Muy buen año, ¿cómo están todos? Estamos desde Mar del Plata, claro, 25 grados, un día hermoso, con muy pocas nubes, hermoso día para hacer playa. Qué temporal el fin de semana, Guati, qué temporal en La Feliz. Sí. El granizo. Granizó el sábado. Sí. Sí, nos sorprendió a todos porque era una hermosa mañana, un lindo día hasta que a las 5 o 6 de la tarde se nubló todo y una auténtica Mar del Plata con todos los climas que hasta granizó el día sábado. Ayer también hubo un poquito de agua, pero un día hermoso y hoy Febo asomó y es un hermoso día de playa. ¿Y qué sería La Feliz sin El Sol y sin Mirta Legrán, Guati? ¿Y qué sería de Mar del Plata sin La Chiqui? Es verdad, Flor, ¿qué sería de Mar del Plata sin La Chiqui? Que no para, estuvo viendo casi todos los espectáculos. Empezó con el circo la semana pasada. Luego, como había prometido, porque hubo entredichos a dónde iba primero, fue a Fátima Flores el día viernes. Parecía el séptimo grado esa discusión. Era lo de Martín Bosé. Que va a venir a mi teatro, no, que va a venir a mi escuela, que va a venir a mi grado. Vino gente grande peleándose. Eso que les va bien, imagínate si les iría mal. Si les iría mal. Yo no puedo creer, te juro. Toda sorprendida con esa discusión. Pero Mirta da suerte, es garantía. Es garantía de confianza. Donde va Mirta la gente sabe que ese espectáculo es bueno, por eso esta guerra, por la presencia de Mirta. Te decía que ayer fue a ver perdidamente, por pedido especial de Iliana Calabró. Estuvimos hablando con ella el viernes. Y la chiqui no para. Me acaban de confirmar que hoy, día lunes, día libre para casi todos los teatros, hoy va a haber otra función. Va a haber a quién es Oneto. El grupo liderado por Omar Capachi, Rosarino él, que tiene una amistad de hace muchos años con Mirta, le acaban de confirmar la presencia para el día de hoy en el Teatro Carrera. No para la señora, mañana va a ir a ver a Fede Val, va a estar en Kinky Boots, viendo a Fede. Me encanta, me encanta. Así que muy movidas las vacaciones de Mirta Legrana en La Feliz y me encanta porque ella cada vez que pisa, cualquier teatro, la gente se enciende, como vos decís, claramente no solamente van las cámaras, sino que la gente se emociona al ver a Mirta Legrana. Igual el homenaje de Bossi no fue un montón, era como demasiado ya en la despedida. Se terminaron casando, Flor. Hubo un casamiento, ellos salieron con unas flores y también Bossi le dedicó un tema que prometen que sea uno de los temas del verano, el que le hizo Bossi a Mirta. Se habló mucho de eso y Martín estaba muy emocionado por la presencia de la diva número uno. Esta semana lo vamos a tener a vos y le vamos a preguntar absolutamente todo que nos cuente, esta temporada, cómo viene y este enfrentamiento, no este enfrentamiento, digo, comparten Plaza Teatral con Fátima Flores, que en un momento era algo impensado. Uno estaba en un lado, uno estaba en Mar del Plata, el otro en Carlos Paz. Siempre estaban como en lugares opuestos. En este caso, ahora, esta temporada, 20-24, los une en La Feliz y los une también en todo. En taquilla, en enfrentamiento, porque esto de Mirta, esto de a quién va a ver primero también, no es algo ingenuo. Hay algo que va detrás, digo, de las limitaciones, quién es el mejor, y hay algo detrás de todo esto, se lo vamos a preguntar a Martín Bossi. ¿Te parece, Guati? Me parece muy bien porque este enfrentamiento, como vos decías y como admitió Martín Bossi, le sirve a todos, y por eso también la guerra entre ambos, sobre todo con el productor, con Guillermo Marín, hubo fuego cruzado, que vamos a ver cómo sigue esta semana. Guati, lo veo más sólido a Martín, lo veo más firme parado en esta batalla. No sé, me pareció que... Sí, sí, aprendió a jugar en el juego. Sí, sí, sí. Y lo asumió. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Y también ahora le quiero agradecer a ella, que me estuvo cubriendo en mis mini vacaciones, a la Tauro. Fuerte el aplauso para agradecer a Tauro. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Tauro. Y a todo el equipo también. A Laurita, a Pampito, a todos los que hicieron el aguante acá en este verano efervescente en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Tauro? Muy bien, muy bien. Bueno, como... Te voy a decir una cosa. ¿Te pusiste las plumas el conchero en Gualeguaychú o no? No. No llegaste a tanto. Yo, chicos, lo que se ve, el programa en Gualeguaychú, en el interior. Sí, sí. En Gualeguaychú, pero la gente era intrusos, Marcela, bueno, Tauro, pero lo que se ve, hablaban de todo, muy bueno. Estuve para la comparsa o Bahía, pero no me animé yo. ¿A subirte qué? Porque fue con la Bali, con todo. Imagínate, Belén Francese, la Gallardo. Lo gané ellas. Todas. Tampoco lo hicieron. Tampoco lo hicieron. Y la duré, imagínate, se puso todo. La duré, se puso todo. Claro, me encanta la comparsa para toda la gente de Gualeguaychú. Está mi suegra, también le mando un beso a la muñeca. Divino, divino. Está muy lindo Gualeguaychú. Sí, estuve viendo el carnaval, estuve viendo, la verdad que, bueno, fue la inauguración. Fue la inauguración, el fin de semana. Mucha gente de Uruguay, Flor, también. Sí, muchísima. De 25 de mayo, también. Me voy acordando de toda la gente de Medellín. Me encanta el outfit, te pusiste el pantalón que me gusta, el shinko y que te los brillitos. El shinko y me puse un topsy porque tenía que ir de celeste, de azul y blanco, porque o Bahía, me puse, sí, en cambio, por ejemplo, la Duré, Estefi Berardi, se pusieron Pallet. Claro. Está bien. Me imagino el calor que habrá. Hace mucho calor, pero muy bien. Digo, porque el calor de estos es el sagrado siempre. Pero me gusta. Ahora ponemos un punto acá, Marci, y quiero que me cuentes qué sucedió con el 8 la vez. Nuevamente internado, Flor. El fin de semana estuvo la clínica Zavala, donde había estado Carmen Barbieri, acá en Belgrano. De ahí pasó a Dharma, otra clínica psiquiátrica, donde también varios famosos, entre ellos Charlie García había estado. Bueno, ahora después vamos a detallar todos los famosos que subieron esa Felipe Petinato, entre otros. Y, bueno, hay hermetismo sobre el estado de salud de... Hay diferentes versiones, Marce. ¿Sabés algo? Porque trascendieron cosas que la verdad la familia salió a desmentir. Y, bueno, el hijo desmintió que había sido una sobredosis. Lo que no sé, llegó a nosotros el fin de semana que el estado era delicado, por lo menos. Ok, así que vamos a estar atentos con lo que está sucediendo con la salud del Pocho, la vez un ídolo del fútbol argentino. Tenemos un programón preparado para vos. Acordate, somos tu pelo pincho del verano. Preparate el mate, preparate los bizcochos. Prepará la lengua porque después vas a querer contarle a tu vecino y no te vas a acordar ni la mitad de las cosas. Así que, prestá atención, quedate prendida la pantalla de América. Hacemos luquete como siempre. Y empezamos, mirá. Empezamos, mirá. Summer. Dije, vos te empezás con ese color de verano. Mirá lo que es. Divino. Esa maravilla. Me encanta. Viste que el blanco y el azul siempre para el verano da... Y levanta. Navy, claro. Son color marineros, que no falla. Muy lindo. ¿Viste? Cada vez me lo hice para el Día de la Madre, ¿se acuerdan? Como no lo usé más, dije, me lo cojo. Dije, para debutar, me encanta porque es un color bien, bien de verano. ¿Lo hiciste vos a ese? Sí. La Día de la Madre. Qué lindo. ¿Viste qué lindo? Me encanta. Tiene género, mirá. Mucho. Sabe, ¿eh? Y me hice una manguita porque digo, siempre con... Digo, le voy a hacer algo más, mirá. Me encanta el estampado. Qué lindo. El cintito. ¿Viste? Muy lindo, querido. El make a Martín Blanco, como lo extrañé las vacas. Y el pelo, ¿saben lo que más extrañaba? Me echa de cohete. Así. ¿Viste cómo salís del mar que te quedas con ese friso? Pero es porque yo estoy acostumbrada a esto. Vos imagínate, digo, salía del mar, era... No sabés lo que era, no me podía pasar ni siquiera... ¿Qué quieres? Una cabrita deliciosa. Así, despeinada, no. Lo que sigue. Le mando un beso a toda la gente de Mar de la Pampa, como decía la Tauro. Donde pisás, la gente te habla de intrusos. ¿Qué? Te pregunté. ¿Me hablaron? Le voy a decir los temas. ¿Mucho Nicole? Nicole Nema me decían, a ver, ¿estás peleada con la hija? ¿No estás peleada con la hija? Bueno, sigo, sí, sí, según lo que contó Laura. Digo, para que sigo, hay distanciamiento. Ahora se acercaron porque ya está embarazada. Tenía que trabajar también. Y vos contabas. A la gente. Después mucho tema del bailando. Me decían si era todo armado. Ah, viste que siempre le preguntan. ¿Está armada? Siempre es lo mismo. ¿Es de verdad eso? No es cierto. Porque estuve andando. No saben cómo quedé después a Cabalgata. Le mando un beso a Dalmiro. Gran foto. Porque yo me hago la pendeja. Claro, son cosas que yo hago casi todos los años. Pero claro, yo cada año tengo más. Voy creciendo. Dos horas de Cabalgata. Bajé que te juro que parecía que... No sé, estuve con todo el equipo de San Lorenzo como la Zuller. Que quedé descaderada. No me podía ni mover al otro día. Pero hermoso, hermoso. El atardecer, mirá lo que es. Y Torito, que fue mi compañero. Todas las mañanas me iba a leer a la playa dos horas con él. Las caras de tu perro en las fotos son espectaculares. Es que ¿sabes cómo lo hice a trabajar? Porque tenía que subir a El Medano. La pasé, la verdad, que Mar de la Pampa es un lugar precioso. Tiene una cabaña a una cuadra. Entonces subíamos a El Medano. Bajábamos con Torito. A la mañana, porque yo igual sigo muy gallina. O sea, me doy cuenta que voy creciendo. Que voy envejeciendo porque cae tanto más temprano. Más temprano. ¡Abuela! Escucha a Emme. Escucha a Emme. O sea, todo completito. O sea, la abuela pasándome. Entonces me iba a la playa. Me leía dos horitas tranquila. Después volvía a desayunar con mis hijos. Íbamos todos con los campaneros a la playa. La verdad que hermoso verano. Y pienso volver. Porque yo descubrí un lugar en Mar de la Pampa que no conocía esas playas. Siempre hablaba la gente hace muchísimos años. Una visionaria. Yo escuchaba. Cuando hacía los Roldán, viene Facundo Espinosa y dice, Che, me ofrecen terreno a Mar de la Pampa, no sé qué. Valían dos mangos. En ese momento había comprado Luciano Castro y él. Yo una visionaria, imaginate. Entonces dije, no. Hoy, mirá, no sabes lo que es. Tremendo. Playas largas. Playas enormes. Hermoso. La gente la tenía como a un kilómetro. Pero nada, disfrutaba. Mirá lo que... Yo siempre tranquila, viste, de look igual. Me gusta porque... Ni sola descansaba, viste. Yo me preparaba. Te pusiste la primera vez en contra. Lo que sí no viene, no sé si se dieron cuenta, que no viene tan negra como el año pasado. Sí. No. Te cuidas. Porque me puse, claro, me puse protección 60. Hay que hacer eso. Porque, claro, porque la verdad que yo tomo color enseguida. Así todos, ¿no saben? En el empeine. Me ponía media para ir a la playa porque a mí los pies se me ponen negro. Negro, pero no sé cómo prendo enseguida. Pero bueno, estas son unas postales de mis minis vacaciones. Un beso para toda la gente también. Todos los que saben, bueno, a la gente de Morinda, a la gente de Nido Vistro. También la verdad que la pasé bomba. Ok, un beso para todos. Ahora que ya te prendió la pantalla de América, vamos a vender un poquitito porque los piojos no se toman vacaciones, Pablito, nunca. Decime cómo sigue la temperatura. 28, 9 en este momento. Máxima de 31, Flores. Bueno, escuché una cosa. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para niños de 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto en no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. Otra cosa, no hablamos de la invasión de mosquitos. Ah, qué más. Qué más. Qué más. Por favor. Pero en aviones. Por favor. No, no. Es una cosa, pero son dinosaurios directamente. Vos, si te pico un mosquito, tenés que hacer una transfusión de sangre directamente porque es una cosa... Si te desmayabas ahí. No, aparte ya quiero... Yo estoy hirviendo ya laurel y clavo de olor porque dice que supuestamente te pones eso, vamos a probar todo. Señora, acuérdense. Digo, la verdad que yo no sé si eso funciona o no funciona, lo voy a probar la semana y después les cuento. Pero por lo pronto te digo, por las noches está calambra en los pies o las piernas. Llega la Argentina. Artrostop calambres. El 60% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos en piernas, pantorrillas y piernas. Estos espamos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artrostop calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop calambres sin azúcar, el verde. Ahora también en cajas de 4 sobrecitos de venta en farmacias. Siempre tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa, abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedé a todos estos beneficios y mucho más. Mirá. Surfinanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accedé a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad, seguros bonificados, transferencias y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas. Bueno, y hoy tenemos en vivo a Moria Kazan, la One en vivo. Moria, yo soy Moria Kazan, todo el mundo me llamará. Tengo el vestido, Kazan, tengo el vestido para vos, que seguramente te va a quedar pintado, ¿ok? Así que te lo voy a hacer llegar, pero les voy a decir una cosa. Bueno, eso me preguntaban mucho en el verano, la pelea de Pampiti y Moria. Porque fue ahí, ese cruce fue una cosa... Yo soy señora, yo soy más señora. Nunca había escuchado tanta la palabra señora en mi vida. Era señora, yo soy más señora. Señora es más señora que vos. Señora Buchola. Señora Buchola, vamos a hablar de eso. Quiero el retruco. Claro, porque aparte la Kazan después habló nuevamente de Pampita, que Pampita también se despachó el viernes. Porque viste que van ahora, viste que Pampita nunca hablaba de nada, se meten en estos streamings, porque parece que la gente... No sé qué pasó en el streaming. Viste que habló absolutamente todo hasta que se quería bajar a Cubero, dijo. Sí, sí, sí. Lo mostramos acá, lo mostramos acá. Y quería que se abogue Nicole y... Y Julieta Prat. Para salvar al mundo. Que flotaba, ¿no? Ponele. Flotaba. Brava la paja. Lo cambiamos un poquito, pero algo así, dijo. Después te lo vamos a contar. Sabía que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura larga, duración, elegí la que vos necesitas para tu pelo. Y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gold 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Y a vos te digo una cosa, ¿crees máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro. Porque ahora con la pileta vos decís, ay, no van al cole, pero en la pileta no sabés lo que es ni nada de piojos siempre. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Son los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Ya los conocés. El rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan, una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, en Contra Zona Libre, en todas las farmacias de Uruguay. Siempre, hola equipo, ¿cuándo te hizo Guido? El sábado, porque tengo una peli con Darín que vamos a empezar a rodar. No, mentira. A todo el mundo, a todo el mundo que me pregunte, yo tengo una peli con Darín, no. Pero no, para verano. Se dice, es para un persona. Es para un persona, por eso digo. ¿Cómo andan los Borges? Ayer fui al teatro, fui a Bravo, ¿no? Vos a Alicia y a Ine Palombo y todos me decían, ¿qué es? La gente que sabe, pero sabe. ¿Cómo le gusta el pella este? Qué bárbaro. Porque, viste, queda un poquito. Bueno, bueno, hablemos de... Perdón, no es el único. Me gusta el pelo, Tauro, ¿sí te aclaró? Se me aclaró con el sol. Con el carnaval. El otro día, el señor Pampito me llama. ¿Ah, lo vas a contar? Al aire, ¿no? No. Lo cuenta la radio. No, me da vergüenza, me muero. La radio, viste, que no se masiviza tanto acá. Me caigo más allá, va acá. Bueno, pero ya salió. Sí. Mira, llego a mi casa a la noche, el viernes. No, soy el único. Estaba con mi hijo y había pedido sushi. Y mi hijo me dice, me oscupo yo, mamá, se fue a bañar. Digo, una llamada que no reconocía yo. Y digo, ¿quién es? Debe ser el partidor que me está abajo. Sí, soy el productor de Pampito, me dice, de la radio, de la Barbie. ¿Podés salir al aire? Porque te quieren pedir disculpas. ¿Qué haces? Bueno, sí, dale. No, te quiero... Contá tu parte. No, me muero. Bueno, te quiero pedir disculpas porque te mentí, Tauro. Contáselo vos. Tauro me dice el otro día, la semana pasada, me dice... ¿Qué bien estás de piel? ¿Qué bien estás de piel? ¿Qué bien estás de piel? ¿Estás re brilloso? ¿Estás re brilloso? ¿Qué bien tenés la piel? Le digo. Y yo le digo, sí, sí, me hice plasma rico en plaqueta, le digo. Ah, te quedó bárbaro, le digo. Plasma rico en plaqueta. Yo le creí. Y yo me sentía mal porque yo me veía muy brilloso y digo, ay, y yo se veía que todos me miraban. Digo, todos me están mirando. La frente. Eso porque cuando te empiezas a tocar, viste, está con cola de paja. Viste que vos le decís, cuando estás hecha, aquí te hizo la carita. Claro, ¿qué pasó? Yo otro día, la semana pasada, por primera vez, me dijeron para prevenir las arrugas, me puse un poquito de botox en la frente. Para prevenir. Y después me quedé perseguido, que se me notaba. No, no se me notaba, pero bueno. Yo le digo, vos, Tauro, te diste cuenta, ¿no? Todo al aire. No, que yo le dije, qué bien tenés la piel. Claro. Pero si te falta el Moisés ahora. Es un babyface. Ese, le falta el babero directamente. Nos amenazó de muerte. Lo sabíamos Maite y yo nos amenazó de muerte si lo contábamos. Yo lo que digo, qué coquetos vienen los varones. Y vos que te pusiste color hoy, coral, que me volvó loca. Pero la carita nada, mi amor. No, yo tampoco. Yo hace mucho que abandoné. Nada, nunca. ¿Qué? Sí, el botox. Nada. Pero limpieza, te hacés limpieza de cúfis. No, solamente limpieza, me hago limpieza siempre, pero el botox, no. Me parece que, digo, a mi edad ya es contraproducente. Sí, claro. Lo siento que favorece. Sí, pasa igual. Una cosa es ser chiquito, otra cosa es, bueno, chiquita está ahí, ¿no? Sí, bueno, chiquita lo necesitaría. No, porque de verdad te pasa que yo digo, para mí te aumenta más la edad. Yo veo que hay muchas mujeres que están pinchadas. Parece como grande ahora. No, mujeres grandes, como yo, digo. Cuando ya estás, entrada en edad. Y aparte cuando ya empezás, no terminás. Porque es como que tenés liso acá y todo lo demás caído, ¿entendés? Entonces vos decís como, no tiene gracia. Son frontónicos, Kisman. ¿De qué te sirve tener acá la frente? Aparte estás como que vista el diablo, ¿no? Sí. No queda bien. No queda bien. No queda bien. A veces me prefieren decir, bueno, ya está. Estoy envejeciendo. A estos chicos los matan los canjes. Los matan los canjes. No, pero porque dicen que es para prevenir. ¿Qué querés prevenir? ¡Es para prevenir la vida! Pero sí, claro. No quedes como Nicole Kidman, que no puede mover la cara, pobre santa. ¿Ah, sí vas a hacer? Sí, claro. Me encanta. Tampoco el abuso. Nada, todo en su justa medida. Claro, todo en su justa medida. Pero bueno, me gusta este momento estético. Pero de verdad, pero igual cambió, hubo un paradigma, cambió absolutamente todo. A mí me gusta lo que, digo, en las playas, por ejemplo, que se ve la liberación de las mujeres de la panza, de la bikini, de una cosa que antes no sucedía. Es verdad. Porque la verdad que antes estabas, te ponías el pareo y era como que estar sostenida desde, no sé, el último salvavida del Titanic. Y viste que era, no te desprendías y ahora es como andás a culo suelto. Viste, con el pozo más chico parecíamos un ambiente, pero feliz, en la cara como la mujer chocha, así que eso lo disfruto, lo disfruto mucho. Bueno, ponemos un punto aquí y vamos a hablar de algo más serio que tiene que ver con la salud del pocho, la besi, Gonza. Estás ahí en la clínica. Flor, muy buenas tardes y bienvenidas. Sí, estamos acá en Dharma, en una clínica de salud mental, barrio porteño de Boedo. Desde ayer se encuentra internado aquí el pocho, la besi, luego de haber sido internado por primera vez el día sábado en la clínica Zaval. Y recordemos que hace 20 días en Punta del Este tuvo un episodio, un supuesto inconveniente doméstico en la casa, por el cual tuvo que ser trasladado a Buenos Aires porque tuvo un golpe fuerte en su cuerpo. Recordemos lo siguiente, este lugar es una clínica de salud mental. Aquí estuvieron muchos famosos haciendo sus tratamientos. Nosotros nos acercamos, intentamos hablar. No hay parte médico, no hay información oficial y es riguroso el silencio que se mantiene en este lugar. Sí podemos hablar de la familia, que su hijo hizo un posteo en donde aclaró que no había tenido una sobredosis, sino que se estaba recuperando. La besi habría firmado un permiso para poder venir aquí y tratar sus problemas de salud. Pero esto es lo que se sabe hasta el momento. Conta, igual el episodio... El episodio, digo, no hubo agresiones, pero fue bastante similar a lo que le sucedió en la primera internación, en lo que sucedió en Punta del Este. Si bien las familias, digo, no que se mienten cualquier tipo de brote que tenga que ver con la adicción o con una sobredosis, pero hay algo, un episodio confuso también. Sí, es un episodio muy confuso y, como vos decías, Flor, similar a lo que ocurrió en Punta del Este. Por esto, el primer pronóstico que se supo de él el día sábado era un pronóstico reservado, en donde incluso se hablaba de terapia intensiva. ¿Intervino la policía, Gonza, también en este episodio? Mirá, según tengo constatado, hasta el momento no hay parte policial sobre eso. Pero bueno, esto se actualiza minuto a minuto porque se está manejando de una manera muy hermética, lo más hermético posible para no saber qué es lo que pasa verdaderamente con el ex futbolista de 38 años, que en Punta del Este estuvo acompañado por su nueva novia, Guadalupe Tauro, con quien sale hace 7 u 8 meses aproximadamente, Flor. Perfecto, Gonza, quedate ahí en la clínica, cualquier novedad tenés absoluta prioridad. Me gustaría hablar con Tauro porque en esa clínica estuvieron internados varios famosos. Muchos famosos. Muchos. Darma es una clínica de salud mental en donde estuvo Felipe Petinato, Charlie García, Noemí Alan, en el 2017 por una depresión, por voluntad propia se internó. Mariana Diarco, la ex del DIPI, estuvo internada en el año 2006. Después Charlie García, como te dije, y Felipe Petinato. Lo más interesante es que el propio Labessi firmó el permiso para que lo internen, con lo cual evidentemente esto no fue algo de urgencia, pero sin embargo llamó la atención que pase por la clínica. Porque si él hubiera ido, claro, con el permiso de internación directamente a Darma, era lo que todos pensábamos. Bueno, firmó el permiso de internación, se interna para rehabilitarse. Lo que llamó la atención es el tema de que caiga en la clínica Sabal, que de hecho en las clínicas de salud, que no tienen que ver con rehabilitación, no te hacen nada. Yo recuerdo cuando fue el caso de cuando se quiso suicidar Maxi, de gran hermano, que fue a Ramos Mejía, se acuerdan, con policía, con todo. Y lo tuvieron ahí sentado y no hacen nada. O sea, en un lugar de salud pueden estabilizar, pero no tratan adicciones. O sea, esto es en lugares específicos. En el caso que vos nombraste de Maxi, le hicieron un lavaje. Nunca se supe, Maxi. Yo supe. Bueno, perfecto. Pero por eso te digo, el tema es que también se tapó un poquito porque no era tan grave como lo que se había manifestado. Claro, pero después no pueden tratar, no hay psicólogos. No, eso no. Ni psiquiatras. Son dos tratamientos distintos. En las clínicas, o sea, los hospitales y clínicas, lo que hacen es la parte física. Evidentemente, llegó lastimado y esa parte cubren. Lo mismo pasó con la Bessi en Punta del Este. ¿Por qué fue al Cantegril? Porque estaba una herida. Una vez que superó eso, ¡ay, qué color de pirótero! Perdón. Una vez que superó eso, fue derivado acá a la clínica mental. Por eso lo que se dice de... ¿Qué pasó que fue a la semana? ¿Crees que la novia tuvo que ver con esta internación o con este pedido de ayuda? Porque la verdad que... El hermano, me parece. En los últimos años, él estuvo con otra mujer, con otra chica. Sí, Natalia Borges, con Natalia Borges. Bueno, él antes del episodio de Punta del Este, hará 20 días, él había estado... Yo no me acuerdo, el Hortondo es la chica, Guadalupe. Sí, es la que te llevo una información a vos. Sí, era del Hortondo, de Santa Fe, no me acuerdo de qué lugar, pero había estado, ponele, unas semanas antes, con la familia de ella, él visitándola, o sea, en esta ciudad. Después de ahí se fueron, había estado él también en Santiago del Estero, porque jugaba... El partido de Central Platense, la final. En ese partido, que había tomado un avión privado, no sé si... Con el hijo ahí. Con el hijo. No, pero de hecho hay una foto que yo vi, que él está con Tomás, que es su hijo, con la mamá de Tomás y el Pocho para Año Nuevo. Para Año Nuevo. Claro, o sea, la familia después de eso pudo estar juntas. Pero tampoco... A ver, el tema es, el tema viene, es delicado, es delicado y no es de un día. No, la dificultad... Porque esto, el episodio grave, grave fue en Punta del Este, donde ya se sabe, después lo adornan como quieren y está bien que lo adornen, porque la familia quiere decir... Es un tema delicado, sí, difícil. No tiene por qué transmitirlo a todo el mundo, contar qué le está pasando. Él está triste, si querés, lo pintamos así, está triste, no tiene ganas de vivir y... ¿Deprimido? Deprimido. Y lo que le pasó en Punta del Este fue el puntapié inicial, que aparentemente, bueno, aparentemente no, el hermano lo habría tratado de salvarle la vida, por eso se habla de esa tijera, esa puntada en el... Abdomen. El abdomen, después decían, viste, que se deslocó el hombro, la luxación, porque el hermano se le tiró encima para... Bueno, en ese forcejeo termina internado en Punta del Este, en el Cantegril. Sé que podríamos hablar un día con un periodista deportivo, porque la verdad que es más común o más frecuente lo que la gente cree, las depresiones a los futbolistas. Claro. Una vez que terminan... Chicos joven, pero qué le pasa, a ver, debe tener un conjunto de sensaciones de decir, bueno, soy joven, no puedo jugar o puedo jugar o, viste, no se sienten útiles. Sí, sí, sí. Es millonario. Estás hablando de un tipo de 38 años multimillonario. Claro. Que no pasa por el dinero, ahí te das cuenta que la adrenalina que vivían en el estadio, con los gritos, 40.000, 50.000 personas gritando, te imagínate. Debe ser fuerte, digo, dejar todo eso. Que tiene otro tipo de negocios, además. Sí, 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 perfecto. Vamos a hablar de todo esto, así que lo tenemos a Gonzá en la clínica. Ahora vamos con Guati a Mar del Plata, porque si hablamos de La Feliz no podemos nombrar a Mirta Legrán, que está de paseo por todos los teatros, Guati. Así es, Flor, Mirta anda de paseo y quiere saludar a todos los artistas que están en Mar del Plata. Por eso estuvo visitándolos, como te decía antes, estuvo el viernes en lo de Fátima, el sábado en lo Martín Bossi, el domingo estuvo viendo a Iliana Calabró. Y hoy va a ver a Quienes Soneto en el Teatro Carreras. Nosotros estuvimos con Mirta en este raíz que hizo en La Feliz, Flor. A ver. Diez menos cuarto de la noche, Mirta Legrán ingresa al teatro acompañada por Guillermo Marín. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Cómo vive esta noche? Bien. Finalmente vino a ver La Pátima. Bueno, ahí viene Fátima Flores a saludar a la señora Mirta Legrán. Bueno, este es el momento del saludo. Y finalmente la diva de los almuerzos que vino al teatro. Quiero recordarte con tu presencia en el canal de este show, tu presencia en Mar del Plata, tu presencia en cada teatro. ¿Cómo te querés? Yo creo que ha sido una gran estrella. Yo soy amor, Pablo. Está cero en morada. ¡Fuera! El lunes en día libre, voy a verlo. Un espectáculo maravilloso, chico. Chico que nació una estrella, realmente que nació una estrella. Una gran estrella, una gran estrella. ¿Te emocionó, señora? ¿Cómo viviste la función de hoy? Ah, engalanó esta noche. Mirta es única, la amamos. 9 y 20 del sábado, la señora Mirta Legrán, que llega al teatro Mar del Plata, recibida por Carlos Rottenberg. Finalmente vino a ver a vos y se habló mucho de eso, señora. No, no son uno. ¿Cómo se llamó esta semana toda la polémica que se generó por las visitas que iba a hacer a los teatros? Surgió, no sé, no sé dónde, yo no he sido. Ingresa la diva de los almuerzos, la señora Mirta Legrán, al teatro Mar del Plata, a ver finalmente la obra de Martín Bossi. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Por qué no me complicaste la vida? Que el martes venías, que el miércoles venías. Ando vivo con una alfombra para todos lados, porque no hay plata para tres alfombras. Pero si tienes plata para flores, te doy una de plástico, porque salen mil dólares la rosa. Este jovencito es un genio, un genio absoluto. Nos hace pensar, nos hace reaccionar. Finalmente vino Mirta, que estaba muy contenta. Sí, fue loco, porque es un show que atraviesa a todos. Fue un regalo de Dios, realmente. Lo hablemos de ustedes, chicas, que están fantásticas. Y de la dirección de Buscari, que les da un aplauso muy fuerte. ¿Y yo el reproche? No, yo no reproché. ¿Hablaste con ella? No, hablé con ella y ella me dijo que no, que tenía ganas, que ya la había visto, pero tenía ganas de verme en este rol. Por favor, yo le voy a decir una cosa. Le dieron mucha mejor... La mandó el gallinero Fátima, le dieron que era 31. La sentaron, Guati, al fin lejos. Pero ¿sabían hace cuánto que iba ahí la chiqui? Y desde el martes, que cambió el día. No, lo de Marín fue más rápido y le pidió seis enradas. Y ya tenía todo vendido. Igual es Mirta, metes ir a cinco. Levantá a la gente, levantá a la gente. Aparte siempre, yo te digo, en los teatros, perdón, siempre se dejan las primeras filas para esa noche. Porque vos decís, especula, un buen boletero te dice, a ver, bueno, a ver, me queda algo, pero salen tanto. Las cinco y las seis. Esas no se las quisieron dar a Mirta, las mandaron al gallinero. Contame una cosa, Guati, la ubicó mejor Martín Bossi. Sí, fila 10 estuvo en lo de Fátima, porque como decían ustedes, estaba todo vendido. Fila 10 estaba. Siempre históricamente en los teatros, a Mirta la ubican entre la fila 5 y la 7. Claro, son las mejores. En Martín Bossi estaba en la fila 5. Claro, o sea, para que la gente sepa, la mejor ubicación para ver un espectáculo es fila 5. 5, 6, 7 en el medio, o sea, ahí es donde mejor se ve y por eso Mirta siempre pide ese lugar. Igual se nota por las imágenes, Guati, no sé qué pensás vos, que estuviste ahí, que con Bossi la pasó bomba. Se nota de donde se emocionó, se soró, se rió. Eso es un tipo de espectáculo. Bueno, pero digo, pero se nota que con Bossi, digo, hay una relación, hay una química que no la vi con otras personas, ni la vi con Ileana. Yo creo que tenés más ganas de verlo a Bossi y por compromiso fue primero a verla a Fátima. ¿Pero compromiso de qué? Porque lo dijo ella en la nota. ¿Pero qué tiene en el mirtómetro? Pero se acuerdan que la nota que pasamos cuando fue al Circo Rodas, acá en Incluso la semana pasada, ella dice, Fátima está diciendo que yo le prometí que iba a ir primero a su espectáculo y yo no me acuerdo que le prometí eso, pero bueno, voy a ir. No me acuerdo, querida, no me acuerdo. No, me parece que a mí lo que hace Martín Bossi es un espectáculo totalmente distinto, que apela a otras cosas, a otros lugares, claro. Las palabras de Mirta, si a vos es más sentida. Apela mucho a la emoción, Flor. A ver, Guati, contame vos que vos lo viste, querido, contame. Sí, claro, el espectáculo de Martín Bossi apela mucho más a la emoción, es más, se la vio a Mirta muy emocionada en el final. También cuando terminó Fátima, Mirta compartió unas hermosas palabras, se divirtió mucho, bajó el elenco, bajó Fátima Flores, Marcelo Polino y Julián Labruna a saludar a Mirta Alegrán. Tuvieron cinco minutos hablando, Mirta compartió su impresión sobre el espectáculo. Lo que pasa es que Martín hace años apunta a hacer espectáculos, que es otro tipo de contenido también. Si bien, digo, hace espectáculos divertidos para entretener a la gente, también trata de dejarle algún mensaje, algún pensamiento, que es lo que señalaba en este caso Mirta Alegrán. Después se lo vamos a preguntar a él porque esta semana va a venir. En cuanto a Fátima, Fátima, Mirta sintió la obligación de ir. No solo por Fátima, porque es la verdad, porque la novia del presidente y porque le dieron la derecha de ir juntos a su programa y después de él. Claro, y ella le hizo la devolución de favor. Y fue la celestina. No, 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 el hecho de ir primero. El hecho de ir primero a Fátima es porque hoy es quien es. Eso es código. Si no, no hubiera ido hoy primero. Pero no es por quién es. Me dejás también así, es por quién es. Es que es así, porque lo sé. Pero, Flor... Lo estoy inventando, chico. Flor... Sí. También tuvo que ver que Carlos Rottenberg se había comprometido con la señora para ir a cenar y el viernes no podía. Y el sábado sí. Sí, entonces dio todo perfecto para que el viernes vaya a Fátima. Guati, hubo llamadita de teléfono ahí. Y también yo estuve presente en la sesión del sábado de Martín Bossi. Guati, vos lo sabés a eso, que hubo llamadita de teléfono. Y Martín Bossi también las tenía, ¿eh? Pero, chicos, de todos lados, como de Fátima y de Bosti. Yo coincido con lo que dice Laura y lo que dice Florencia con respecto a... Es una cuestión de código también de Mirta de cuando Fátima era la nota más buscada, va a comer con su novio, que todavía no era el presidente, a la mesa de Mirta. Me parece que fue una devolución de gentileza. Obvio, y correspondía. Y quiero decir con Bossi que Mirta... Cosas que no abundan, ¿eh? Claro, obvio. Eso es de otra época, por eso habla muy bien de esa. Solo chiquita hace eso. No, lo que quiero decir que además Martín bajó del escenario y le cantó a Mirta. Sí. Un tema divino y se lo cantó. Y ella ahí se emocionó más todavía, además del espectáculo, que como vos bien decís, Flor, lo de Fátima es humorístico. Lo de Martín tiene emoción. Y ahí fue que Mirta... Igual también se ocuparon lo de Fátima. Por ejemplo, Vidal Rivas fue antes al teatro de Fátima para ver cómo iba a ser la entrada, la alfombra roja. Son diferentes espectáculos, pero los dos le dieron la estelaridad que Mirta se merece. No, y hablemos de los looks. Hablemos de los looks de la chiqui, por favor. Es una admiración profunda. Tremendo. Y hoy está... Me gustó el de Martín, el blanco con dorado, ese es un escándalo. Hoy está Federico Valle en Buenos Aires, va a cenar con su mamá y su novia. Y mañana va Mirta Mar del Plata a Barro en Kinky Boots. Y le falta una negociación con Norberto, que está desesperado, Alberto Marcos, para que Mirta vaya a ver la obra que están haciendo Mazadello y Carolina Ramírez. Así que si la convence, sería lo último, porque vuelve y graba el viernes ya, el otro viernes, este viernes es el otro, el 20 debuta Mirta, con Pino Casca y Suárez. Sí, Suárez. Con lo cual, ya está, la gente está completa. El otro se queda hasta el 15. Hasta el 15. Te sumo un dato, puede ser cortito, de lo que acabas de mencionar, de que hoy Carmen conoce a la novia de Fede. A Florencia. El fin de semana, Carmen estuvo cocinándole, me lo dijo ella, para este encuentro le hizo el flan de queso y la sopa inglesa. ¡Ay, qué rico! ¡Eh! ¡No! ¡Unos clásicos! ¡Flan! ¡Flan! Tenemos un último momento con Guido Zafora. Es así, Flor, y nos metemos con la relación del verano, del año. Javier Milei, Fátima Flores. Ustedes saben... Con la primera novia. ¡Viva la libertad, carajo! Ustedes saben que Milei se mudó el fin de semana a la Casa de Olivos. Trasladó todo de Benavides, donde tenía las cosas, la llevó a la Quinta de Olivos, fue entre el viernes y el sábado. Están terminando los caniles de los perros de Milei, que era lo más importante. Y todo eso ya se está, a ver, se está poniendo de una manera muy particular, es una limpieza energética, también por pedido de Karina Milei. Si estaban hablando de eso, de que te baldearon con vinagre y todo. Viste que las brujas no existen, pero... Pero por la duda lo hacemos. De hecho, yo hablé con Lili Franco, que hizo una nota para ámbito financiero, y me contaba detalles, obviamente, de lo que eran los caniles, de por qué tardaron tanto y demás. Pero hoy es la primera noche que duerme Milei en la Quinta de Olivos. ¿Solo? ¿Y quién llega de Mar del Plata para dormir la primera noche con Milei? Para debutar la primera cama. ¡Cristina Fernández de Kirchner! ¡No, señor! ¡No, Cristina no! Podría ser, pero no. Llega Fátima Flores esta noche para dormir con Javier Milei directamente desde Mar del Plata. Quiere pasar... Yo, por favor, yo quiero... Mucha foto. Digo, yo quiero... No, pero quiero... Quiero, quiero... ¿Qué te pones? Una foto en la cama. Quiero una... No, no, en la cama no. Quiero una capelina en la huerta que hizo Julián Aguadá. La quiero ahí. La quiero con un vestido de puntilla. Digo, así con una foto con la albahaca. Con la canasta de mimbre. Me vuelvo loca con esa foto. Hasta que Ola no la tenga, no voy a parar. Te cuento un detalle, Flor, que me están contando. Fátima Flores, preguntaban quién vivió a vivir en la Casa de Olivos. A ver, Carina no va a vivir en Olivos. No, dos ministros, sí. Carina, por lo pronto, la hermana, no vive porque tiene unas torres en Vicente López muy cerca de la Casa de Olivos, de la Quinta de Olivos, que es divina. Los padres de Milei también vienen a esa torre. Hablan de dos ministros. A mí me decían que por el momento solamente Milei. Fátima no va a vivir... No, sí están confirmados. Bueno, esto es lo que dice... Una de las ministras y un ministro. Te dice vivir, dormir, me refiero, ¿no? Sí, hay como dos casas. Sí, hay como dos casas, sí, porque es enorme. Sí, dos chalecitos. Reformado también, también. Bueno, Fátima Flores no va a vivir, esta noche la pasa. Y el fin de semana hubo un llamado de Fátima Milei cuando Milei estaba en una reunión. Había gente ahí en esa reunión, por eso me contaron esto. Un llamadito y Fátima le decía, Javier, ¿cuándo vas a venir? Mar del Plata. Javier, ¿cuándo vas a venir? Te extraño, ¿cuándo vas a venir? Es el tono de Fátima. Bueno, me lo contaba. Lo imagino. ¿Y sabés lo que le prometió Milei a Fátima? ¿Qué? El 3 de febrero, el día de cumpleaños de Fátima Flores, Milei va a estar festejando el cumpleaños nuevamente en Mar del Plata con Fátima. Ahora viene Fátima hoy. Pero falta un montón hasta el 3 de febrero. Bueno. Igual tiene unos kilómetros de... Mejor que se quede. Y después va a dormir. Que Fátima ya está acá. Y viajó ya está acá. Bueno, yo creo que esa la nota lo dice. Lo dijo a Mirta. Claro. Que venía para acá. El lunes voy a verlo. Lo tenemos a Pablo Lacio que quiere contar información de Carlos Paz. A ver, Pablito. ¿Qué sabe Pablo Lacio? Así es. Así es, Flor, porque... Yo sé, vos tenés información. Yo sé de dónde vos tenés información. Sí, pero digamos, en realidad están todos muy contentos con lo que está pasando ahí en Mar del Plata. Buena fuente tenés vos, Pablo. La atención que están hablando y preguntando a ver si Fátima va a repetir lo que viene haciendo siempre. ¿Qué cosa? O sea, el año que viene venir a Carlos Paz. Ah, es verdad. Claro. Es de hace un año Mar del Plata y otro año Carlos Paz. Veremos, veremos. Y falta un montón todavía. Falta toda esta temporada. ¿Qué pasa? Porque ese... No hay plata. Muchos se lamentan. Digamos, no tener a la Fátima, especialmente también por los números. A pesar de que ahí en esa misma sala está Miguel del Ser y el Chino, que le está viendo bien también. Pero esta cuestión mediática es bastante fuerte también, ¿no? ¿Sigue estando primero a nivel nacional, Fátima? Sí. Sí, sí. Este fin de semana le fue muy bien a Fátima a nivel números y a nivel recaudación. Se suma la recaudación con los números con la cantidad de funciones. Claro, que es algo que no le sucedía antes. Porque era la entrada de 6.000 y 4.000 y ahora está. Lo que pasa es que eso fue la preventa. Marín fue muy inteligente, hizo una preventa con entradas económicas y ahora sumaron de 8.000 a 12.000. No, pero en otras temporadas. Claro, que siempre tenía un promedio mucho más bajo. En este caso, digo, ahora, y obvio, es el momento de esa. Se equiparó con todo Amar del Plata. Claro, tal cual. Igual, después quiero que me cuenten. Que a la que le va bien... Sí, decime, Pablito. A la que le va bien aquí en cuanto a venta, a Mamma Mía, ¿no? El sábado hicieron dos funciones. Ayer me metí también en la función que tuvieron y estaba un teatro de luxor realmente casi completo. Tiene 1.100 localidades. Y atención, porque hablamos con Florencia Peña, que está haciendo lo que siempre se hace en el luxor, es salir, caminar con las vallas, sacarse muchas fotos, mucha gente esperándola, pero se detuvo a hablar con intrusos y a hablar sobre esta polémica que tiene que la rodea. Por un lado, de rebote, por lo de Flavio Mendoza, Ricky y Miguel Pardo. Y por el otro lado, lo que dijo Denise Arrone, que apuntó directamente a que ella no esté en la obra por una decisión de Florencia Peña. Estaba bastante enojada, pero quiero que presten atención a la nota, Flor, porque había un detalle que yo interpreté una cosa, nuestro productor, Hernán León, entendió otra y quiero que después lo debatamos cuando escuchemos la nota de Florencia Peña. Dale, lo vemos, por favor. Esto es, esto es realmente vivir la temporada, ¿no? Ay, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy muy feliz, muy emocionada y muy feliz. Lo seguís disfrutando pese a que te han envuelto en varios escándalos. Yo, cuando te vi que te dije, algo me van a hacer. Soy muy respetuosa de los colegas. Jamás dejé sin trabajo a nadie. No lo voy a hacer nunca, ni lo hice, ni lo haré. Lo segundo que quiero decir es, para mí, que yo no soy producción y tampoco soy dirección, siempre fueron Lula Rosenthal y Alejandra Perluski, que para quien no las conoce, les aclaro que son dos de las mejores cantantes y actrices que tenemos en la Argentina de Comedia Musical, porque a veces se cree que solo el famoso tiene talento y a veces pasa que incluso gente con mucha fama que tiene menos talento que muchos. Cuando yo la conocí a... Denise. Yo la conocí en una lectura, en la primera lectura que hicimos y para mí ella era, me habían dicho, alternante. Vamos a explicar lo que es la gente de alternante. Es alguien que sale a hacer los roles en algún momento. Después sé, y lo sé de buena fuente, que fue ella la que no quiso quedarse como alternante porque ella quería protagonizar. Me hubiera encantado que ella entendiera que a lo mejor Celer Ternante en un espectáculo de esta calidad de artistas le hubiera hecho muy bien a su carrera. Hubiera aprendido un montón. Porque no es lo mismo un cabaret que una comedia musical donde hay que actuar, sobre todo primero actuar, cantar ni hablar. Entonces digo, me hubiera encantado tenerla en el elenco. Ella decidió que si no era protagonista se iba. ¿Y qué párrafo le damos a Flavio Mendoza por lo que estuvo diciendo? No tengo idea cuál es su problema con Pardo y con Ricky. Pero yo jamás saldría a atacar a un compañero que está haciendo temporada porque me parece que eso no es de código. No se estila. Nosotros tenemos que estar en otro nivel. Nosotros no hacemos eso. Yo no salgo a decir no, esto, o sea, no. Flavio, yo te re banco, lo sabe Flavio además. Y no hacemos nada parecido. Él hace circo y nosotros hacemos música. Yo soy actriz. Ah, fuerte. Fue con todo, ¿eh? Un cabaret. ¿Qué es un cabaret? Yo no quiero escuchar a Omar Suárez, perdoname, pero que le diga cabaret, que le diga music hall, que le diga revista, pero que le diga cabaret es una palabra muy... Igual hay algo que dice bastante interesante que tiene que ver con la palabra alternante, que la verdad que en un espectáculo como Mamá Mía, la verdad que ese es un destacado. Es la palabra que se usa a Flores Swing o alternante la gente que es el reemplazo, el cover, el famoso cover. Es verdad que en los musicales se aprende mucho. Hay gente muy talentosa haciendo cover y reemplazo. Pero Guido, no tiene nada de malo ni alternante, ni cover, ni reemplazo. Lo que tiene de malo es que le mintieron. Claro. No digamos pavadas porque ella estuvo en esa primera lectura donde Ricky le había dicho yo, Rosy. Entonces no jorobemos. Pobre chica. Yo tengo otra data, Laura, yo te respeto la tuya. Que después no le gustó, que era más Lula, que era más lo otro. Todo bien, pero decís en la cara. La verdad que es esa. Claro, lo que reclama Denise es eso, que se lo digan en la cara. Igual cuando le dice, porque la verdad que tiene varias interpretaciones, lo de, no lo mismo un cabaret que un espectáculo como este. Digo, ahí está yendo un music hall. Claro, la palabra cabaret. Cocodrilo es un music hall, una revista. Me parece que ahí Flor se equivoca. La palabra cabaret. No creo, a ver, si lo hizo por intención. porque como es un, Cocodrilo es un cabaret. Sí. Como que quedó el título. Pero el cabaret es acá, vos estás acostumbrada al cabaret y no, entendés, le quiso decir. Y esto es un musical de Broadway. Pero cabaret es cabarute, es de inmigrante. Totalmente, coincido con vos, ¿eh? Es llorativo. Estamos diciendo lo mismo, sí, sí, sí. Pero además como diciendo, esto es un musical de Broadway. el tono se la notaba enojada. Claro. Están enojadas las dos, porque Denise está enojada. Igual a mí el cabaret me gusta, ¿eh? Sí, es lindo ser un cabaret. Yo soy otra. Yo también. Yo soy de la... Yo soy Copera. No sé, ¿viste? Te juro, no, pero por eso te digo. A mí me gustaba porque había algo gaucho que se armaba, no sé. Igual a Flor la va destacando también. Ya me todas las grandes BD, muchas salieron de grandes cabaret. Pero Tita Merelo. Mirá, gran cabaret era Tita. Igual, digo, a Flor la atacan todo el tiempo. Yo a Flor la escuchaba una entrevista de Denise a la tarde este viernes donde decía, Flor me dejó sin trabajo. Uy, no, Denise está en el... Entonces, de verdad, yo entiendo todo eso, pero a Flor la quiere poner en un lugar que Flor no se lo merece. ¿Qué pasó, Tauta? No, no, no. ¿Qué dice? Denise está... Le cayó re mal. Y Omar Suárez va a querer hacer el juicio. No, no, me está... Me está escribiendo, la esperamos en vivo mañana Denise y Omar. Se fue al carajo. Así empieza escribiéndome. Por la nota. A ver, Lashus, contame, contame cómo fue porque la verdad que es una Flor la Peña y por eso... con una honestidad brutal. Sí, muy enojada, con ganas de hablar. No nos olvidemos que ellos mañana tienen la presentación de gala. Florencia no quería que se viera envuelta en este escándalo y contestar esto cuando hacen la función para todos los artistas aquí de la villa. A mí la apreciación que me dio cuando lo dijo de Cabaret no lo noté como despectivo. Cuando nuestro productor Hernán León me dice che, ¿viste que dijo Cabaret? Yo lo pensé como que describía tal vez su espectáculo, ¿no? El de Flor, el de Musico, lo que está haciendo la Comía Musical y no refiriéndose a lo que hace ahora Denise, ¿no? Me parece que yo lo interpreté por ese lado, pero acepto la interpretación de todos ustedes porque ahora escuchándole la nota es rara, digamos, la palabra que utilizo. Pero en su momento la nota, haciéndola ahí, yo no la noté despectiva, pero sí con ganas de aclarar esto de lo que ustedes decían en el piso. No quiere quedar tampoco se le nota eso, pero quizás la palabra de Denise, ni mucho menos. Si ya Denise está como bastante sensible con la situación, no sé si le evitó claramente. Pero me parece que no quiso decir como Cabaret de prostitutas, no quiso decir como Cabaret del género, Cabaret del show. Yo le entendiéz, voy a ser franco, yo le entendiéz. Perdona, lo que quiso decir es que Cabaret es menos que Comedia Musical. Eso sí. Y yo te voy a asegurar que grandes artistas salieron de Cabaret y cantan y bailan a lo mejor mejor que alguien en una Comedia Musical. No hay que denostar ningún género. No, no, claro. ¿Qué quiso decir? Están enojadas las dos. También la ponen en lugar. Lo que pasa es que me parece que, a ver. Y Denise está en el piso. Omar Solis está en el piso. Creo que ella lo que quiere hacer creo que ella lo que quiere hacer hincapié Florencia es que Denise sí por ahí tiene la práctica porque ha estado en Cocodrilo, ha estado en la obra de Omar Suárez. No había participado nunca en una Comedia Musical. Y ella me dice para hacer una Comedia Musical necesitas también prepararte y era muy bueno que ella arrancara como en este cargo que le iban a dar para que empezara a aprender lo que significa hacer una Comedia Musical. Bueno, es lo que dice Florencia Peña. Que quizás le hubiera sumado a ella separarse Omar Suárez, su marido, su esposo y hacer otras cosas. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Por eso yo no siento malintención pero ella claramente se puede sentir ofendida igual. El problema es que no es lo que le dijeron. Y como dice Laura que tiene toda la razón por los mensajes que recibió en su momento Denise estaban los puestos bien marcados. O vas a hacer tal cosa. Además hubo publicaciones de la misma cuenta oficial donde hablaban de que Denise iba a ser parte y que iba a ocupar de los roles protagónicos. Después se cambió todo. Y otra cosa que no podemos Pablito dejar de decir es digo siguiendo la línea de lo que le pasó a Denise en este caso con Flavio pasó algo similar. Flavio cuenta una versión y ellos cuentan otra totalmente opuesta. Total. Y Flavio me mandó mensajes yo los escuché y no coincide con lo que dice la producción. Entonces en este caso tranquilamente digo hay dos situaciones digo bastante similares claramente con un mismo equipo. Y coincide lo que dijo el otro día Denise que dijo que según lo que siente Denise es me sacó a mí para poner a su amiga Lula. En la nota que hizo Florencia dijo Lula estaba o sea porque para los que conocen de comedia musical siempre suena gran artista. Pero acá contó Guido que Lula tenía otro espectáculo y como se terminó ese espectáculo quedó libre. Lula venía con Flavio. Escuchen que eso que había dicho Flavio. Flavio dijo y además se quedaron con una artista mía. Bueno chicos los artistas no son de nadie. Perdón. Bueno pero Flavio dijo pero Flavio lo dijo acá yo estoy diciendo no pongas cosas yo lo dijo él y se quedó sumando te estoy contando sumando sumando la información que estamos diciendo y se quedaron con un artista mío con el teatro se quedaron con el teatro Lula no es amiga de Flor ¿Quién miente acá? Yo me pregunto. Igual Lula no es amiga de Flor ese es el detalle que nadie sabe. Los amigos de Flor son Leo Bossio son la Perluski que hizo Cabaret con la Perluski pero no Lula no es amiga de Flor para también meter esto de que están convencidos que la pusieron a Lula por amiga de Flor talentosísima Lula y Perluski son lo más y Leo también como todo chicos como todo en vez de hacer casting llaman amigos como todo no es así Laura en todos lados es igual bueno ayer hablé con las dos protagonistas a ver Pablito que ayer hablé tanto con Lula como con Alejandra y me dijeron cuando a mí me llamaron lo dijo cada una me dieron y me dijeron que iba a ser tal representación nunca le hablaron de otra cosa o sea cuando le llamo a la producción le dice che vení te querés sumar y después vemos qué onda qué hacemos no le dijeron puntualmente los personajes que iban a tener a las dos y se encontraron con esta situación o envuelta digamos en esta situación y Lula aclara yo no soy amiga de Florencia Peña la conozco obviamente pero nunca hemos compartido no soy amiga y no estoy por eso acá claro no que acá claramente ellos los artistas no tienen nada que ver ya figuraba el nombre de Denis en la venta del espectáculo ok y esto claramente nos queda acá Pablito preparate porque en la villa Diego tiembla hasta el cucú con esta polémica ok así que hoy te quiero más afilado que nunca vas a salir por las calles digo obviamente que van a hablar todos porque esto fue como haber pateado una vispe hoy puede ser hoy puede ser el primer cruce de todos porque hay 12 eventos donde los 12 elencos están invitados hay que ver si esto cambia digamos una de la presentación de prensa de los mosqueteros con invitados especiales después hay una entrega de una ceremonia también donde se van a entregar unas distinciones en teoría van todos después vamos a ver qué pasa ok así que quedate ahí y me vas a contar absolutamente todo ahora tengo que pasar mi invitado mi primer invitado del día fuerte el aplauso para Gabo Sandivara la tupé amo tupé ese nuque esas bolseras ¿de dónde salieron? me encantan qué divino Gabo ¿cómo estás? bien muy bien arrancando este año muy hermoso con todo volviste bailando volviste a las polémicas volviste hice así y me fui ¿qué pasó? ¿qué pasó con el bicho con Anita? ¿cómo fue esa experiencia? primero el compacto ¿lo vemos? así le convertimos a la gente todo lo que sucedió desde tu llegada ¿qué va a pasar? se habló mucho del equipo que conforman con Anita y hoy yo abandono el equipo que conformó con Anita yo decidí que me tengo que bajar porque ensayar solamente dos días para mí es es muy complejo yo no soy bailarín soy más el mascherano de la danza si querés ojalá Anita pueda seguir bailando dijimos le ofrecimos a la producción que Anita baile con un bailarín la decisión oficial de la producción del certamen del bailando 2023 quedan eliminados en el día de hoy el bicho Gómez y Anita Martínez a partir de hoy lamentablemente no hay más reemplazos y el que se va se va a la pareja hoy se le comunicó a Anita también me llama Fede y me dice Anita no quiero que te enteres porque está el grabado pero el bicho se bajó pero y te mintió no es que me mintió no me dijo esa parte ¿lo llamaste al bicho? ¿cómo fue? sí ahí lo llamé al bicho pero y aparte le mandé un mensaje y le digo me dice Fede que te bajaste estaban grabando el segundo programa y después ya no me contestó intuí que era como hasta difícil la situación para Gabo también era complicado tener uno que se va que otros se quedan era un quilombo el tipo habrá dicho mira yo en el estado de mi vida que se arreglen habrá dicho y yo lo entiendo tenés un grupo donde todos hablan ensayos y demás nada sí a Gabo sí nos mandamos con Gabo bueno no pero digo los tres juntos no 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 a mí me duele porque me hubiera encantado irme parada con él ahí y decir bueno nos echan pero nos vamos como somos nosotros unos fracasados hubiese sido hasta gracioso irnos como dos nos echan nos echan nos echan el público no los iba a eliminar ni loco los eliminan nunca sabés me hubiera gustado irme como unos fracasados yo dije bueno si vos te querías como una fracasada yo vivía antes y vos por qué te fuiste mira en lo personal me es un montón la última semana de diciembre por las cosas de mi vida lo que se me suma como el aniversario de la partida de mi hermana son como muchas cosas en las que siento que me dejo como una prueba o un examen de qué manera estás vos para cerrar el año ¿no? para el 28 es el aniversario de su partida entonces yo necesito estar para ese fin de año siempre con toda mi interesa y después de estar tres años fuera del certamen ya unas semanas antes me sentí como un che ¿qué hago acá? porque no me sentía yo machando con todo lo que es todo lo que es un bailando ¿no? con todo lo que es el entorno esa voracidad pero ¿qué te sucedió? digo hablando de las devoluciones lo que pasaba con la pareja con el equipo porque viste que es un bailando que no se parece absolutamente a ninguno a ninguno es totalmente distinto y la verdad que yo me acuerdo que las últimas semanas tratábamos de descifrar al jurado lo que decían son muy diferentes todas las devoluciones imagino para un equipo debe ser difícil también eso ¿no? sí, total y tratábamos de bajar todo esto que nos pedía el jurado ponerlo en la pista para mí Anita del Bicho fue como una re motivación de estar de coach de ellos porque son dos re artistazos y me parecía genial pero bueno sí es verdad esto que planteaban con respecto a que ella iba a estar ensayando en un lugar y él acá en Buenos Aires como una dificultad siendo que ellos no son bailarines ¿no? pero viste que en el último nunca llegaban a conformar porque al principio era bueno la sorpresa son graciosos todo bien pero después gala tras gala era como que el jurado no quedaba conforme ¿qué les pedían? ¿qué hablaban ustedes como equipo? yo lo que siento es que pasaba un poco en ellos esta diferencia de intereses ¿no? que no terminaba como de drenarse y tener una comunicación bien clara y de que por ejemplo esto que planteaba Anita que quizás él ya quería retirarse y ella quería continuar pero ¿cuál es el interés del bicho? irse del concurso el bicho no tiene ningún interés perdóname Anita pobrecita era la que quería estar la que se iba a sacrificar viajando yo creo que el bicho quería irse claro que es lo que estaba diciendo entonces esa diferencia me mata aparte yo pienso hacer el lunes a viernes y yo sabe más un chiste pero se notaba Gabo esa diferencia que no estaba del 100% clara porque había como bueno a ver hacemos de en un momento se barajó la posibilidad de yo estar como coach como bailarina Anita y hacer una sátira de que el bicho sea como el coach nuestro con mis looks y demás entonces era como ver de qué manera íbamos mutando el trío pero ese avanzar no terminaba nunca de estar claro y se llegaba a la pista con cierta incertidumbre no se iban pinchando al ver que vos decís bueno ya no era tan gracioso como lo que esperaban o lo que esperaba el cura porque la verdad que no sé ellos seguramente preparaban cosas seguro pero terminaban no siendo ¿viste cuando esa cosa que no se termina armando? hay veces que viste vas a la pista con algo que lo ensayaste y que está clarísimo y llegás ahí y no tiene el efecto que tenías pensado y eso es un batacazo para la autoestima del artista para el grupo no sabes bien en cómo estás parado sobre todo en un certamen donde está apuntado a otras realidades de repente hay chicos Charlotte 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 no sé chicos el stream porque son muy jovencitos y Anita y el bicho tienen cincuenta y tantos sesenta años y es un montón el esfuerzo físico que es el bailando pero vos sabés que ellos venían de muchos conflictos porque la verdad que los primeros el último renunciaron también el anterior se pelearon después de la obra de teatro y aquí era raro también la salida sobre todo porque Anita planteó una cosa y el bicho planteó una cosa completamente diferente como una despedida de parte de ellos como listo me fui terminó chau para mí fue como una falta de buena comunicación pero no había una mala convivencia dentro del equipo que eso es lo que yo rescato para la diaria estaba todo bien para la diaria estábamos bien pero cuando vino acá la semana pasada Anita que recién veíamos un fragmento la verdad que ella con muy buena onda y con muy buenos modales y un poco lo destrozó al bicho con altura lo destrozó con altura lo destrozó habló muy bien de vos claro dio a entender que el bicho que con vos tenía relación y que el bicho no le entendió el teléfono que le dijo a ella que iba a continuar en el certamen que renuncia sin haberlo consultado con ella y cuando ella le pregunta él se hizo el boludo nunca le contestó los mensajes que el ego el ego del bicho como recién marcaba Laura hizo también que él terminara renunciando porque tenía miedo de ir al teléfono con los pibitos y que eso los dejara afuera estaba cansado claro pero Anita lo destrozó no Anita lo que dio a entender lo que dio a entender acá más que cansado era el ego el ego o sea él no quería ir al teléfono con las nuevas generaciones y salir eliminado por si no ganaban ¿lo dijo eso? dio a entender eso eso mira no estuvo blanqueado eso como una como una pauta dentro de las charlas que teníamos che ¿qué hacemos? se nos va a venir ahora la siguiente gala cuando veníamos para hacerlo de la cumbia en un momento fue como bueno esta es nuestra última gala nos vayamos ya arreglemos arreglen con la producción decían ustedes ¿qué es lo que va a pasar? y nos bajamos en la cumbia cosa de que no lleguen hagámosle salir elegante ¿no? claro y con una comunicación con la producción con tiempo cosa de que no les pero nunca llegaron ¿por qué? pero no porque siempre era que bueno pero Anita tenía que seguir el bicho que no sabía cómo si este a ver lo que pasaba era que no querían que decayera la calidad del equipo que era un poco lo que ya estaba pasando por esta desconexión entre ellos de no estar bien claro de ¿seguimos o no seguimos? entonces en esa diferencia tengo la sensación que él quería hacer humor él quería salir a hacer el cuadro pero desde el humor y me parece que eso el jurado en este año no tranzó con eso no le hicieron la segunda un ratito y después claro después querían otra cosa y me parece que desde ese lugar él se fue pinchando porque yo lo estoy viendo ahí así no sé qué fue eso eso fue el hot el reggaeton hot claro y lo veo como medio fuera del lugar no disfrutando claro se lo ve no disfrutando si había ciertas cuando estás desclimatado del certamen es una cuestión personal hay galas en las que te sentís que estás re engranado de hecho en el reggaeton nos fue fabuloso que estábamos ahí con Facu le pudimos sumar de vuelta una vuelta de rosca a ellos pero para mí lo que es es una falla de equipo en cuanto a nuestra comunicación y estar bien de acuerdo en qué es lo que íbamos a terminar haciendo pero y desgaste también me parece de una pareja que viene hace muchos años con conflicto porque no tiene que ver con ahora claro tiene que ver con después de que ganaron el primero la verdad que siempre tuvieron problemas bueno recién lo decía Guido después de haber hecho ahora pero este año estaba muy había una sinercia cuando yo entré que estuve dos meses estuvo muy divertida muy amena entre ellos se notaron que volvieron se lo decíamos a Anita el otro día cuando vino que volvieron a encontrar esa química que habían tenido en el primer bailando en el que ganaron estaban en un presente individualmente cada uno en un presente viste cuando estás con buenas vibes que estás con buenas vibras que te sentís bien vas a ensayar bien hay buena onda triangulábamos muy bien después no sé cada uno yo habrá sido un conflicto de la temporada porque ustedes saben que Anita y El Bicho les ofrecieron hacer esta temporada de Carlos Paz juntos cuando El Bicho se abre por la obra de Mariano Martínez porque está haciendo una obra que le va muy bien ¿no habrá sido ahí como el cortocircuito de decir ¿por qué no me van a hacer la temporada? hagamos teatro mira yo creo que también para todos y de hecho a mí también me pasó es muy raro estar haciendo bailando en enero ¿no? fines de diciembre enero bueno ahí surgieron todos los conflictos no solo con ellos sino con todos claro con todos con que me voy de viaje de que tengo pero recordemos algo Gabo cuando ellos llegan primero que siempre dicen que cualquier artista y cualquier ser humano necesita dinero entonces cuando llegan llegan con buena energía empiezan los sueldos están contentos todo va a ver y aparte estaba Vero Pécolo no estabas vos que es la mujer del Bicho Gómez con lo cual todo empezó maravilloso hicieron tres galas con todos los personajes y las tortas y las cosas que ya habíamos visto hace 20, 10 años terminó eso y apareciste vos empezó otra etapa ahí ¿no es cierto? cambió absolutamente el tema me parece sí, bueno a ver es un equipo que ya se conocen el Bicho tiene a su compañera como coach sin duda que hay otra otra sintonía después machar nosotros como equipo funcionamos bien no obstante así puede ser prueba y error yo creo que estuvimos bien hasta que dejó de funcionar como equipo que no estaba claro eso y yo un poco es lo que les planteé a ellos lo sentía que la gala ya con esto de seguimos no seguimos que pasa que no pasa me voy a Córdoba no me voy a Córdoba me saltamos a distancia y la gala no terminó sucediendo algo bueno yo estaba ahí paradita y dije ay que papelón que papelón llegué y dije chicos mil disculpas pero yo hasta acá hasta acá sigo pero porque no yo no me siento allá en sintonía con el certamen por lo menos ahora no sé si el año que viene no y sobre todo con esta incertidumbre porque a mí hay algo que me pasa porque todo el mundo habla y todo el mundo habla de un bailando en esta época y en enero y si hubiéramos empezado en abril nos estaríamos bueno pero eso no son las cartas que te tocan jugar la tolerancia de cada uno a nivel diciembre entonces de repente ahí empezaron el bailando hace tres meses pero no deja de ser para la cabeza y las personas en diciembre pero entonces la gente que está en la casa que está laburando labura a la parte que laburan ustedes entonces digo después los famosos se quejan que no tienen trabajo bien es eso una vez que lo tienen viste no lo cuidan igual tu caso porque tu caso es especial por otra cosa no 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 yo hablo de las otras quejas estoy en enero y siento que estoy en diciembre y bueno pero estás trabajando mi punto fue yo me encontré llegando a fines de diciembre quejándome y dije yo no quiero terminar el año quejándome si yo me estoy quejando lo que tengo que hacer es retirarme de la queja no pretender cambiar el tema no sos vos evidentemente hay un cortocircuito acá entre ellos a mi me quedó claro el día que vino Anita acá entendés y trató de no decirlo del todo ella pero no hay diálogo no si eso es verdad que no hubo un buen diálogo pero no porque no se pueda tener un diálogo sino porque no se terminó de ser claro y conciso de ese diálogo y creo que el enojo de hoy es esto de que le haya tomado por sorpresa y que ella quería obviamente seguir dentro del certamen como para poder también promocionar su obra había otros intereses me cae re bien el bicho pero cómo no se lo va a decir si son un equipo y vos tenés decidido renunciar hablarás con tu compañera cómo no se lo dijo hubo varias charlas hubo varias charlas no se llegó algo también la producción no quería que el bicho se vaya y que quede Anita sola era como bueno entonces lo habían hablado si se había hablado ella dijo que no se había hablado pero no nunca estaba el hecho de que bueno yo me voy vos quedate te termina entregando por la tele la decisión termina siendo el bicho ahí también siendo de que estaba solo que pasa que esto sucedió todo en la semana en la última semana claro porque ahí cambió todo que la gente con que se va no vuelve cuando dijo Marcelo eso exacto así que bueno fue un poco por ese lado y después bueno no sé si habrá sido la saturación de los teléfonos para la fiesta que no hubiera llegado la comunicación Anita por lo menos firmó con Santiago el Moro para San Fabio viene a Cruz del Moro compañera pero cuando empieza el miércoles pero como va a ser porque de verdad y Carlos Paz como hace con la verdad desde Carlos Paz saldrá por nada ah sale por teléfono no no sé no por eso digo el miércoles viene es el mismo que el bailando hacer una radio todos los días no estaba medio flojo el espectáculo de Anita vos sabes que los números estaban y están en 100 por noche que para el Teatro del Sol no está mal si estás sola divino divino si estás sola pero no sabes que imagínate le quería preguntar a Gabo ponéle que viene el nuevo bailando que creo que así va a ser seguro en junio y te dicen bueno San Ibarra vas a ser coach ¿a quién elegirías? y mirá viste que acá todos los años aparece gente nueva que no la conoces a ver contá pero yo y no es descalificarlo no es tratarlo de cabaret sino es me pasó acá de estar con los coach ahí para él ¿cuál es el famoso? ¿cuál es el bailarín? viste porque no los conocía realmente pero ponéle que te dicen elegí a ver con quién soñarías no lo sé no lo sé honestamente sí me gustaría una pareja con la que con la que se pueda crear artísticamente algo tan hermoso como lo que nosotros hacíamos mira diste la tecla porque te quería preguntar justamente eso aguardamos un segundito porque tengo a Pablo que quiere agregar algo de Anita Martínez te escuchamos Pablito sí te cuento porque anoche estuve con ella la crucé y le pregunté también esto que ustedes planteaban cómo iba a ser con el tema de la radio porque tiene la contratación por dos días no lo quiere dejar de lado y ya se ha organizado alguna vez se va a ir en avión otra vez se va a volver en colectivo va a terminar acá y se va a ir en colectivo para allá para llegar bien temprano pero lo quiere hacer sí o sí hasta piensa también en ir y volver en auto va a ser buenísimo para ella aparte tiene tanto personaje va a estar muy buena va a estar alucinando el Club del Moro y tiene mucha energía muchas ganas de hacerlo tiene ganas de trabajar porque viste que ella es muy bohemia hay momentos que quiere trabajar mucho y hay momentos que no quiere trabajar nada bueno ahí machamos un montón nosotros porque los dos somos re bohemios somos desde otro lugar pero sí yo lo que celebré muchísimo es esa pasión y ese profesionalismo que tienen ambos bueno yo te quería preguntar sobre la mafia de los coach y sobre todo qué pasa con las jefas de coach porque hay algo que se vio claramente una diferencia y me parece que en este bailando se notó mucho es quizás la poca creatividad que tenían muchos coach a la hora de plantear hechos artísticos performance claro y se notó para mí quedó muy en evidencia este año yo creo que fue un año difícil para porque a ver no difícil o poco creativo también un poco poco presupuesto no hay plata y no hay plata y es una realidad en la que después che voy a querer tal cosa y ahora ya que estoy fuera lo puedo decir voy a querer una silla como para poder hacer esto y hacer la pantalla y hacer tal cosa mirá simplifiquemos no hay silla no hay esto no hay aquello entonces es como que se te va cortando las posibilidades digo ¿no? y cuando ya estás en un certamen en el que ha habido de todo y vos lo sabés que hemos dejado la vara alta tanto como otros participantes en cuanto cuadros que quedaron grabados pero nosotros trabajábamos cosía yo cosía como una yegua en ese momento me hacía todo que decirte si 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 lo hacíamos la máquina le salía humo lo sé lo sé entonces desde ese lugar también no crees que a veces pasa desde los participantes también que están esperando mucho que les den y acá te das cuenta los equipos que no dependen tanto de la producción te das cuenta de la diferencia también sí bueno es que creo que también en un punto en el caso de algunos coach que es mi observación ahora estando desde afuera y desde el lugar del coach puedo observar muchísimo más que estando como participante dentro de la pista y yo lo que veo es que también te tincho un poco las bolas a ver que para otros hay tanta predisposición que eso ha pasado siempre Lourdes por ejemplo para los que se ve es obvio creo que no hace falta ni siquiera dar nombres pero para el resto como que te da un y bueno loco o sea yo te voy a dar todo lo que pueda lo que esté a mi alcance pero también o me colaborás o si no de lo contrario te hago lo que lo que está al alcance de lo que vos me estás pidiendo y me estás dando hay tanta diferencia porque digo vos hablás quizás de escenografía o una silla pero hablamos de bailarines porque la nombrada Lourdes como puedo nombrar Flor Viña como puedo nombrar otras que sumaban gente a la pista y vos nunca quedan claros si no se puede o no se puede vos no son un 8 no hay un 8 que hay que pagarle eso siempre fue es que un gris legal ahí hay como si hay todo un algo ahí no muy claro entonces creo que para algunos era elegían no enroscarse en ese de si uy hay que pagarle no hay que pagarle que si podés que si traigo que si viene que si el bolo que era como realmente un el grupo era como un grupo las mami el chat de los coach y que hacían que decían enajenada pero como pero como sale esto que tiene 80 bailarines yo leí ese chat yo leí muchas veces ese chat porque tenía acceso vos eras el que más reaccionaba el que más defendía a tus compañeros era el mejor compañero Gabo porque de verdad yo te he visto reaccionar por gente que nadie decía nada y Gabo iba y decía no estas cosas son así 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 es que bueno parte de irme fue cuando echaron al coach de Martín Salgue ahí cuando echaron al coach de Martín Salgue ahí se me fue como se me apagó las ganas yo que hago acá como manejar a alguien sin laburo en diciembre en este país como porque no y ahí fue como listo o sea yo no me puedo seguir dejando por cosas que van a pasar yo sé que se había ido lo echaron no 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 sé bueno tu un problema con el equipo fue en el reggaetón hot ¿no? sí un problema con el equipo no pudo ir un día no se presentó él el día que bailaba salvo lo mandó al frente cuatro veces viste esa que que toca a parejas de que van cuatro veces y no bailan a la quinta tenía otro compromiso no pudo asistir para creo que sea bailarín de Emilia no me equivoco o de Tini o de a mí no me gustó nada la actitud de salvo se le deja salvo igual en privado no me gustó nada la actitud estamos en el certamen ahí estamos todos laburando claro banca el coach flaco sí va a quien le corresponde la responsabilidad sea desde el equipo sea desde la producción sea desde Marcelo sea a quien le corresponda es como laburo diciembre este país me puse como no quiero formar entonces dieron cosas gracias a pero son cositas en las que capaz estando en la vorágine yo estoy hace no sé transmité mi vida me pasa tengo 36 y voy a entrar a los 18 literal entonces con tantos años hay cosas en las que digo todo bien pero yo al menos ya me saqué las ganas de estar en el bailando voy a estar siendo parte de cosas que me hagan sentir parte con lo que yo también soy así como por ejemplo ahora sexy que me tengo que ir a ensayar que estrenamos el jueves el jueves ahora con unas modificaciones increíbles entra Vane Butera me encanta eso fue algo que salió ayer sí es re lindo sexy yo creo que me parece que el bailando de este año se va a armar va a ser totalmente distinto también va a venir como una cosa diferente el del 2024 si me parece que este fue más de los teens yo creo que van a volver a un bailando con más gente más grande no sé tengo la sensación más figuras sí creo que va a suceder Cabo un placer siempre gracias un aplauso para Cabo Sandivara ¿cuándo debutaste? ahora el jueves 11 debutamos así que los esperamos va a haber modificaciones vamos a ir todos la circulación vamos a ir todos ahora que estamos acá digo verano y se vienen partes que van a estar bien hot así que bien intensos siguen esto de los cuartitos que se metían claro la circulación vuelve me gusta el túnel me gusta el túnel y salir toda aceitada dale con algo que no manche vendido negro por las dudas qué miedo gracias Cabo un placer muy lindo muy lindo programa el bailando está como loco y ahora sí tenemos el lujo el lujazo de tenerla a ella fuerte el aplauso para Moria Kazan la Juan la Juan vamos bienvenida Moria hola Kazan hola cómo va cómo va Kazan qué haces Flor bien bueno primero feliz año cómo está todo el equipo hola hola qué placer tenerte acá en esta temporada 24 de intrusos y felicitarte por estos 33 años de bruja se te vio muy emocionada creo que me cuentes cómo fue ese debut ah hola bueno hola todos en el piso los conozco de años y bueno somos todos trabajadores de esta profesión estamos en pleno enero trabajando todos y bueno qué te puedo explicar hoy yo tengo el bailando y descanso de brujas porque lunes y martes descansamos una cosa inusual porque si bien cada estreno tiene una emocionalidad diferente este son 33 años claro entonces es una obra que atraviesa nuestras vidas y con las mismas actrices tal cual o sea eso es muy fuerte porque no hay manera por más que vos tengas un modo de actuar en la actuación que reflejes cosas no recurras de ninguna manera a la memoria emotiva suponte para tener emociones escénicas acá naturalmente sucede porque es como que brujas somos nosotras nosotras somos compañeras de colegios que se reúnen todos los años para hablar de sus vidas y acá somos las mismas mujeres desde el 91 Viral Carpena Dufo yo y bueno yo debería nombrarme última porque uno siempre se nombra última pero de la extranjera le decimos a la leal que está ocupando el lugar de Susana Campos que sabés que ya está en otro plano y que antes lo ocupó Sandra Mianovic en el teatro que comenzamos de la resistencia es que sabés lo que pasó ¿qué te puedo decir? esta obra cuando la empecé claro pasó Sofía cumplió cuatro años claro sí perdón por deliré Casán yo te decía que lo que me sucedió a mí cuando la vi con toda mi producción es que se nota eso es compañera de colegio entonces estos 33 años que han compartido sobre el escenario la verdad que fortaleció la obra desde ese lugar porque aparte no es la Brujas que debutó hace 33 es otra es una es totalmente nueva para la gente que no la vio tiene la posibilidad de verla porque vos tu personaje si bien es el mismo es totalmente distinto las cosas que incorporaron y por dónde va la obra porque aparte eran otras mujeres hace 33 años ustedes obvio le hicieron otras después pero hay una cosa que pasa que tiene la magia de Brujas que cuando la hacemos las mismas en un momento que dejé Brujas después siguió Carpena Carpena siempre siguió después todas las actrices fueron rotativas pero qué pasa al estar viral Carpena te vuelvo a decir y leal y yo y la actriz reemplazante Irma Ferraz que es una genia que nos salvó muchas funciones y debo de mencionarla pero qué pasa a nosotras te vuelvo a decir no hay manera de no pensar en algún momento cuando nos vamos a una emoción determinada de que Sofía cumplió 4 años el primer año de Brujas y mi nieta ahora tiene 15 y Dante tiene 9 y Nora no estaban las chicas casadas y ahora tiene 7 nietos entonces cuando volvamos hacemos las nenitas o hacemos las viejitas que la gente que vio Brujas muchas veces bueno y lo que no lo van no se lo quiero espolear pero lo van a ver naturalmente hay una emoción y yo creo que también en la apuesta de Agustoni la dirección de Agustoni hay una gran apuesta también y creo que la apuesta de luces tiene mucho que ver porque es una luz allornada entonces no se rompe la cuarta pared y todo el tiempo estamos en la cuarta pared es como que el público vos estuviste no es pasivo es como activo es espía es voyer y al mismo tiempo está es una cosa rara es como ritualista es como una perfo teatral no se parece a nada es una clase de teatro el que quiera buscar el fenómeno Brujas tiene perdón que es una clase de teatro es espectacular si la vi tres veces y vi la otra la versión que recién mencionaba esa era horrible no tenía nada que ver la Andrea Alboca fue malísima pero de verdad la otra la otra no era buena me dijeron me dijeron la verdad que yo no me dijeron yo no quiero hablar mal porque yo era sé que no fue demasiado bien porque yo era socia de ese espectáculo como los éramos todos porque Rottenberg lo cedió obviamente por los derechos lo tiene él pero no te olvides que el creador de esa obra fue Bredest en este momento Rottenberg es nuestro productor además del dueño de sala la otra yo no la vi la que vio era Nora pero esta no tiene nada que ver con nada porque además la estamos haciendo nosotras nosotros estamos haciendo otra Brujas te voy a explicar tanto Carpena como Dufo y yo somos las que tenemos posibilidades recreativas de que se respeta obviamente se respeta el texto original pero hay cosas nuestras que estamos para no salirnos del texto y siempre tiene que ver son inventos nuestros creaciones nuestras lo mío del chino lo de Dufo todo lo que cuenta de la amanecer son todas creaciones de ella lo de Carpena todo lo que cuenta de ella eso hace porque las otras dos no pueden cambiar el texto que son las que manejan el drama leal y viral pero nosotras que lo que entonces risa llanto risa claro iglesia privada católica lesbianismo mentira deslealtad lealtad es bravísima es muy fuerte y volvió un regreso inesperado ¿saben cuál es? volvió el beso mi amor el beso que se dan las minas porque en pandemia lo tuvieron que tocar que lo habíamos sacado en el teatro no había ese show en pandemia prácticamente no nos podíamos ni tocar claro era el original ah no sabés el chupón que le encaja no sabés el chupón es que se encaja porque ahora están muy lanzados aparte es verdad porque hace 33 años yo no sé si hay lengua ahí también el lesbianismo hace 33 años hablar del lesbianismo era fuerte Kazán era tabú si hay una cosa maravillosa que pasa amoros que en la primera fila vienen parejitas mucho hombre y mujer está viniendo porque el hombre se está sacando ese cliché ese prejuicio de que brujas son solamente hombres para mujeres te aviso que los señores que vienen la mandíbula balcón la mandíbula subsuelo quedan mudos acreditan lo que ven porque si bien al tipo le parece que el mundo femenino es un mundo de peluquería de chisme no mi amor tampoco no existe no estoy hablando del prejuicio de los hombres pero te quiero decir en general dice una obra de mina acá se mueren y viene mucha parejita tanto de chica chica chico chico que tomados de la mano con un amor y en nosotros como tenemos la luz allornada que si bien el público no tiene que tener cara los vemos y decimos wow decimos que bueno que vengan y puedan tomarse de la mano con relax y mirarnos porque se ve la charla genuina eso es un placer un placer se ve esa charla de mujeres que vos decís como estar espiando la honestidad la honestidad total de un grupo de mujeres que se juntan y hablan a calzón quitado claro pero pasa eso Flor no sé o sea la obra tiene mucho impacto pero el impacto también yo creo que nuestro anfiteatro es como un anfiteatro circular y la luz es a llorno entonces la gente tiene hasta miedo de comer un caramelo que por favor no abran un caramelo en un escenario porque puedo llegar a irme moría ¿viste cuando empiezan con el papelito? moría yo que vi Brujas no sé cuántas 20 veces supongo y que uno la sigue disfrutando la maravilla es la vigencia la palabra que te abarca a vos abarca a todas las actrices de Brujas y abarca tu labor en el bailando y tu vida es la vigencia esto que hablás de las luces que ya llornan sos vos esa sos vos el ayornarse y esa es la vigencia de Brujas y de tu vida pero sabés que creo Laura vos me conocés mucho me presentaste una persona con la cual sabés lo que me pasó guacha te odio que hija de puta por favor a quien te presentó a quien te presentó a ver que se lo cuente a ella después bárbaro bueno vos que me conocés mucho fuiste mi productora la UFAL me dijo un día yo estaba haciendo habíamos debutado en América estaba haciendo un programa que era como divertido pero iba por la risa y yo dije Moria tiene que hacer un talk show bueno pero cuando vos fuiste yo era productora bueno cuando empiezo a hacer el talk show claro era mi productora y primero iba por el lado del humor por amor a Moria más sorrecho Lucía Suárez que no entendía nada no antes antes bueno moraleja que un día se cambió eso que en vez había sketch con humor me dijo Laura Moria viene una chica que lloró y ahí empieza y quiere llorar llorar y cuente una historia de vida fuerte como no me voy a acordar si vos viniste al camarín y dices Moria se fue suponte de 4 puntos y había ido a 8 o a 9 que se yo me dijiste tenemos que ir por otro lado Moria y yo que hice me flexibilicé y adapté a las circunstancias no me agarró el ataque de no porque esta es mi idea y quiero hacer el show no esto es entretenimiento estoy adentro de un televisor que vas y lo compras en una casa de electrodomésticos es igual que una licuadora entonces yo me flexibilizo y adapto ok entonces dijo más rating que hay que hacer ir por el rating que hay que hacer hay que despedir a toda la gente que hace humor I'm sorry ¿y cuál salió? no, no, no no, no no, no no, no no, no si querés llorar llora si querés llora llora papi ahí salió si querés llorar llora ¿sabés qué? que era una manera mía de decirle a la gente que se relaje porque como yo había mostrado toda mi vida por televisión y ahora tenía una posibilidad de hacer un talk show y que la gente me muestre su vida entonces yo le decía era como una manera de que se relajen mirá si querés parar paremos si querés relajar relajemos porque venían para contarme una cosa y yo como tengo un tercer ojo tipo lama tibetano cuando veía que se le torcía la boquita o empezaban a la rodilla digo esta va por otro lado y no sé por qué la rodilla porque tengo gran psicología empezaba a acordarse hasta que no sé hasta de la bisabuelo ¿sabés lo que sucedía siempre en el programa me acuerdo patente como latiguillo que siempre te venían no sé sentaba la mujer ¿no? sentaba la mujer la verdad que todo lo que pasaba entonces se sentaba y venía y te decía contame mami le decías vos contame entonces yo empezaba y sí bueno estaba ahí sentada y me tocó me golpeó la puerta de mi casa y entrí bueno y yo y tomabas dos mates ay el mate le decías vos siempre el mate porque cada uno que se sentaba siempre hablaba del mate y vos decías el mate el mate te juro que esa frase el generador el mate era como un falo que tenía la gente el agarrar la bombilla es como fálica porque no puede ser que todo el mundo toma mate las minas venían mi cuñada me hortivó se acostó con mi marido y todo pero todo era tomando mate por eso acá decimos poner la pava amor y moria por eso poner la pava está buenísima te digo que claro fue maravillosa recién la mencionaban a Graciela Alfano que se suma finalmente al jurado del bailando que te parece esta incorporación fabulosa gran show woman la señora primita lejana mía saben pero viste que ella va como como era poco parió mi abuela los va sacando yo tenía que dar como primita lejana al Alfano plato fuerte bueno chicos el primer beso el primer beso el primer beso en la tele se lo di yo al Alfano beso en la boca antes que Madonna y la Spear antes de todas esas por favor vanguardia absoluta de trucha de jeta de labios somos mina gladiadora Alfano entiende mucho del show mucho del show y que es una primera figura prejursora fuiste también Mori a llevar a tus maridos me acuerdo cuando lo sentaste a tus dos maridos esa fue una icónica esa nota cuántas cosas he hecho antes yo no puedo creer tener tantas vidas pues es que yo creo que estoy en una nueva era hace rato dije antes de la pandemia yo sentí antes de la pandemia hice una nota una tapa de caras acá sentada con una túnica blanca y me siento virgen de la nueva era para mí ya todo es una nueva era no me preguntes por qué yo presentía que venía todo con la pasada de pandemia y yo creo que ah bueno no este es el perro que me dejó mi hija jamaica que me rompe la perra todo el día jamaica chá jamaica me vuelvo loca eso este es un galgo rescatado la guacha está en punta del este y me dejó en la del perro ay lo amo pero yo no he hecho pelota contame casal entonces porque aparte la verdad que es así porque vos atravesaste cuando uno trata de pensar en tu vida tanto porque desde que debutaste en el 70 en la revista y después gay solín la playa digo todo todo en qué momento cómo iba surgiendo eso porque yo me acuerdo la primera vez que te vi en gay solín en ese boliche gay que también era total visionaria descubriste a Cris Mirón ese lugar Cris Miró era la novia del bartender que lo había traído Juanito Belmonte al bar nuestro gran Juan Belmonte es el precursor de todo de chongo de chonga de todo Juan Belmonte el bambo no pero como que gracioso Juanito que manera de reírnos con Juanito y pinte ay porque se muere esta gente Dios mío no se puede morir esa gente por favor bueno y te digo que con Juan Belmonte bueno me traía al chico que era guapísimo que creo que ahora vive en Madrid no me acuerdo cómo se llamaba y Cris Miró era su novia y yo la vi y dije wow a propósito de Cris Miró el otro día y después hacerme acordar que Cris Miró antes de debutar en el Maipo debutó en el subsuelo de Gay Solín que yo hice una revista pero por un fin de semana como para probar y Cris Miró era la vedette así que no la vi la vi dije que bella y que estilosa despampalante un rango natural viste que hay gente que no es no es cuello parado o hacerse la linda no no es naturalmente refinada era ella a propósito de eso el otro día me vino a saludar la que está haciendo la biopic o sea la biografía de Cris Miró la actriz española Mira Serrano es igual me vino a ver en Brujas ella y la mamá es igual nada más que mide 1.90 creo que mide hasta más que ella me quedé muda me esperó a la salida y al nieto de Zipe Friedman que es una fue productora mía una amiga que amo profundamente Zipe te quiero me la está está filmando la biografía de ella así que mira cuánta vida que me vienen a ver claro claro sí fabuloso fabuloso la chica es bella y con la madre estaban felices de haber visto Brujas yo feliz de conocerla porque todo tiene que ver algo todo tiene que ver conmigo es verdad todo el que no empezó conmigo empezó en el teatro y si no empezó en Gaisolini y si no fue famoso de uno de mis restaurantes ¿cuántas parejas casaste? más de 30 más de 30 claro pero igual lo que tenés digo si una te escucha hablar la verdad que es el trabajo siempre trabajaste ahora que la verdad que estábamos hablando en el bailando y lo que le pasa con las parejas que se cansan y que quieren vacaciones ¿cómo tomás eso? yo te escuché hablar hiciste una devolución bastante interesante en el bailando que tiene que ver con esto con la filosofía del trabajo de lo que significaba antes tener un lugar y bancarlo sobre todo ¿no? y lo que pasa que la cultura del trabajo no no está en los jóvenes y tienen razón en no tener cultura del trabajo ¿sabés por qué? porque les enseñan a no tener cultura del trabajo en vez de cultura del trabajo ¿por qué? se los critica porque no saben trabajar no saben trabajar porque están todo el día así se está creando la inteligencia artificial amor ustedes lo saben que ahora están hasta estamos teniendo en Europa se está creando la ley de derechos para las personas para que la inteligencia artificial no te coma claro y resulta que la inteligencia artificial la hace el hombre entonces yo no sé si estos pibes para que haya una desmotivación y todos lo consiguen se cortó no, no no, no se escucha se cortó el retorno ella no nos escucha usted me escucha claro si, te escuchamos brutal no, no nos escucha se le cortó a ella se le cortó a ella pero muy interesante es verdad lo que está diciendo es verdad lo que está diciendo los teléfonos claro porque la gente digo vos te das cuenta digo viven a través de los celulares bueno, viste que Moria en las devoluciones que les da ella les reprocha mucho mundo pantalla mundo pantalla ella en sus devoluciones a los participantes que por ahí vienen de otro mundo de las redes todo eso es algo que ella les reprocha pero mirá Moria mirá Mirta mirate vos el tema de la cultura del laburo yo, no sé nosotros todos los que estamos acá la cultura del trabajo creo que se perdió hace 20 años ya y es muy difícil explicárselo a los jóvenes bueno, ya de ejemplos habla de Pinti habla de la generación de artistas de verdad que son gente que no se tiene que morir porque no existe no hay como que no hay recambio no hay muy poco recambio digo bueno no, y lo que hay apunta hacia otro lugar que vos decís el otro día he escuchado un monólogo de Tato Bori y decís tan actual tan vigente que esa gente no volvió no entonces me parece que hay algo que pasa y también digo volviendo a los participantes del Bailando que tiene que ver que yo lo dije de Julie Castro y se lo dije a ella personalmente una cosa es filmarte con un teléfono en primer plano y otra cosa es intentar proyectar en una pista ni hablar el que esa energía atraviese el televisor no es lo mismo ahí la tenemos otra vez conectada a la Kazan con una interesante devolución que estaba haciendo sobre la tecnología te escuchamos Moria los jóvenes exacto te estaba diciendo que en Europa ya se está creando como una especie de código para proteger al humano contra la inteligencia artificial claro y esa inteligencia artificial la crea el hombre o sea el hombre crea su propia máquina de que lo saque del sistema imagínate estos pibes que lo único que hacen es tan motivados por una pantalla todo el día que van a terminar encorvados y todo entonces hay una desmotivación de lo que es salir a ganarse además con la pandemia esto se se acentuó te martilló era quedarte en el obvio porque hasta ahora todos hasta decimos que voy a salir a la calle y tardo dos horas y una vez me agarro un piquete o no me agarro un piquete o le pasa algo a la ruta que hay mucha gente y me quedo en mi casa haciendo el home office como esas son cosas que también te va la nueva posmodabilidad la globalización ¿cuál es tu relación con la pantalla? yo con la pantalla mira el otro día leí claro te pico por supuesto que tengo mi tiempo el otro día leí que tenía 10 horas en la pantalla en la semana muy poco entonces no me doy cuenta y me puse a buscar ¿cuánto tenía de whatsapp? más o menos una hora y media de whatsapp ¿en la semana o por día? un poquito más de no no en la semana en la semana no no en la semana en la semana 10 horas no no por día no me lo permito porque mi amor esto es mi esto es mi locura claro libros libros yo leo libros sin marco mi capacidad intelectual amores de mi vida mi capacidad mi capacidad despéntelo más mi capacidad intelectual ha sido mi pene toda la vida amores y eso se nota me parece que hay algo bastante interesante que tiene que ver con digo de qué manera porque vos te das cuenta que la gente quiere compartir todo el tiempo que está feliz vos te das cuenta en el instagram si vos mirás quieren compartir ahí le estoy pasando bomba miren lo divina que soy miren lo buena que estoy lo bien que me va esto esta fantasía ¿no? que después te das cuenta que no es así porque todo el tiempo estamos hablando de gente de pareja claro que terminan pésimo que te llevo o no constantemente pasa eso si hay como una supremacía como una sumisión a las reglas que te mandan lo demás de que la felicidad que hay que estar ostentar hay una hay como una naturalización de un modelo de belleza que si bien se van rompiendo cánones pero no del todo es ahí como un careteo porque siempre hay un poquito de gol o sea estamos abiertos cuando yo creé Playa Flanca dije chicos eran los 90 el corte de Corpiños era el corte de liberar cabezas pero siempre hay como que queda mejor lo más aceptable lo que queda mejor no, ni por el patriarcado ni por nada por un marketing también medio mentiroso es la mujer de buen aspecto que no tenga tanta el episodio de Labriston la foto el episodio de Labriston que vos saliste digo después en Tangada como diciendo y soy listo el año pasado si el año pasado fue ¿no? en verano no, pero además yo, escúchame yo estaba el año pasado el año pasado yo estaba fui al hotel provincial invitada fuimos con Galmarini fui invitada por Aldrey que es un divino que lo adoro y el hotel ese es un palacio y entonces después nos íbamos a los bosques del faro que son amigos a la reserva todos esos para estar tranquila porque yo si bien el provincial tiene su carpa pero aunque yo estaba en la carpa la gente de la carpa me pedía todo el tiempo yo me quedaba ahí primero que yo practico nudismo entonces no me pongo mallitas ni vikingcitas ni cositas yo me pongo ropa interior porque si puedo voy en bola o sea estaba en ropa interior en Labriston por otra parte me dice tápese señora me dijo una mina que no sé quién es que dio el nombre pero no me interesa la gente que se fija en tu cuerpo digo tapate vos idiota y viví tu vida o tapate vos imbécil yo no digo idiota digo imbécil como le dije a la sirio a aquella imbécil me encanta decir imbécil porque como que suena empático me seguí siendo imbécil esto queda esto lo hago todo para que quede porque después me ponen estoy muy acostumbrada te hago el show vos que el show mamá yo te la hago no te quiero decir pero sabes qué juro estaba en Labriston escuche no pero escuchá mirá lo que pasó en Labriston amo Labriston pero mirá escuchá yo estoy en Labriston primero que después al otro día hice una foto en bikini en la casa de de Galmarini cocinando en las tiktok no podés photoshopiarte si además no estaba lo que era la foto la foto fue agrandada en lugarcito porque sabés como te photoshopias negativo te podés photoshopiar positivo porque además esa foto fue sacada con mala leche y tengo al otro día salí en bikini no para demostrar no soy eso me cago en eso si voy en ropa interior además ropa interior que se me rompía el bretel y medio se me caía una teta es lo mismo me chupo un huevo pero te quiero decir que cuando voy escuchen lo que pasa en Labriston que es gloriosa popula popu es lo más voy a Labriston entonces paso por la playa salgo del privado del provincial camino hasta el mar silencio absoluto como si dijera apareció una virgen el gauchito Gil la difunta Correa porque no pueden creer no pueden creer que está ahí en Labriston entonces en vez de gritar se callan y felices que esté ahí porque lo primero que te juro que tuve un orgasmo porque pensé un sándwich de una milanesa claro mientras iba al bar viste que llevan milanesa que cuando están todos están juntos yo pisé una milanesa tuve un orgasmo de plaza dije pisé una milanesa no hay nada más arriba que pisar una milanesa Labriston me meto en el mar gente muda muda y desde entonces como atemorizado como si fuera un monstruo un alien meto en el mar baño mientras estaba en el mar vuelven a hablar salgo del mar mudo me tenés me tenés soy explícita vuelvo al mar sin pisar la milanesa me vuelvo adentro muchas fotos porque me acompañaban pero no sin molestar porque con un respeto y cuando llegué que no me podían ni sacar fotos ni molestarme me dijeron moriate manga moriate me empezaron a arengar pero mirá que respetuosos no pudieron creer que estaba en una pop en cambio si vas a una playa más cajetilla también que son divinas pero viene uno diciéndote perdoname yo no soy chelula pero con vos son re chelulos todos no hay un solo ser humano en el mundo que no sea chelulo la caretean la caretean pésimo porque te das cuenta mi amor es un pecado capital para que lo aclaran te vio mi portero te vio mi mucama te vio mi jardinero ellos nunca te ven pero quieren saber todo de tu vida te quieren sacar la foto pero igual hay algo que sucede no pero la foto y un poco más te quieren decir papito perdón no te quieres acostar conmigo te falta esto nada más quería foto audio video saludo para mi abuela para mi mamá dejame romper chabón pero por favor moria escuchame una cosa tengo que hacer un pequeño corte pero quiero seguir hablando con vos porque la verdad que tengo tanto tema el bailando los conflictos me encanta esta moria casana auténtica que está en brujas estamos con buen escuchame estamos con buen número siempre numerazo allá perfecto total en la estratosfera entonces seguimos mi amor escuchame no me mandaste el regalito vos nena lo tengo acá lo traje porque yo pensé que venías hubo una confusión yo pensé que me lo mandaba claro no pero ya lo tengo lo tengo acá en mi camarín así que te lo voy a hacer llegar ok ya le mandé una foto a Cardassi hacemos un pequeño corte después que te lo vaya a buscar a alguien y que me muestre lo que me hiciste porque lo obvio que me muestre lo que me hiciste quiero saber que es un vestido claro porque yo le dije que en la primera nota yo le quería dar un vestido para ella y la verdad que es espectacular yo le había pedido a Maxi que decía él quería quería darme un regalo que algo como un obsequio que se yo de cortesía un vestido hecho por ella así que yo estaba esperando el vestido para ponérmelo boluda pero lo vas a estrenar en el bailando te va a encantar hacemos un pequeño corte aprovecha poné la pava porque esto es un móvil imperdible con la One acá en Intrusos 24 años vamos a vender un poquito antes vamos Pablito decime cómo sigue la temperatura qué programón divino hoy 30 grados dos décimas máxima de 31 está divina la tarde divina espectacular festival de terror el más grande de Argentina te promete el mejor evento de la historia las mejores atracciones juntas por primera vez una experiencia virtual aérea 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 en el arena maipú mendoza si venís disfrazado te podés ganar una tablet terror aventura 2024 las mejores atracciones por primera vez en Argentina área 7D viernes 12 sábado 13 domingo 14 de enero 17 a 23 horas en arena maipú me encanta la mejor primicia está acá en Vexon el sitio de apuesta online más grande y divertido de Argentina vivió una experiencia única junto a Vexon jugando los mejores slots casino en vivo y por supuesto las mejores cuotas deportivas además duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos ya sabés jugar responsablemente en Vexon tu sitio de apuestas online último momento llegó el super super sale a Somier Center obviamente aprovechás 70% de descuento hasta 13 mira hasta 13 cuotas sin interés no 18 no 13 mira no veo un sorongo 13 18 cuotas sin interés eso me gusta muchísimo más además ahora te asesoran personalmente obviamente para que encuentres tu mejor Somier conecta con tu descanso en Somier Center en Somier Center tenemos una amplia variedad de colchones y Somiers para que encuentres justo el que necesitas llegó el super sale 70% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés hasta agotar stock de la temporada anterior conecta con tu descanso en Somier Center si pasen verano está en América con PDA y Eduardo Bataglia Pamela y Desayuno instruzos con Flor y a la tarde con Karina América Noticias con Rolando y Soledad Glame en América con Ángel y las Angelitas se termina el bailando 2023 va a ser la fiesta va a ser la fiesta más famosa con un final que va a dar que hablar lo mejor de Lucha al Vente y un fin de semana con pasión secreto verdadero el debate del bailando y modo selfie especial verano porque el verano está en América siempre vivo siempre con vos probá el nuevo Flan Danet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión disfrútalo todos los días estás para algo dulce estás para un Danet Tío Nacho Anticaíra engrosador tener el pelo delgadito es molesto porque cuando te peinas se ven como huecos con Tío Nacho engrosador para mí es un antes y un después con el poder de la jalea real y extracto de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída engrosador para un pelo realmente saludable las articulaciones son los engranajes que nos mueven pero sufren el desgaste se vuelven rígidas y generan molestias llegó Infiltrex Polvo único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones con ácido hialurónico y vitaminas esenciales ayuda a robustecer las articulaciones evitando el roce de los huesos un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte nuevo Infiltrex Polvo Inflamación abdominal Con QG5 se te pasa 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 Con QG5 Sí Con QG5 Su fórmula concidium guayaba alivia desde la primera toma por eso con QG5 se te pasa Para aliviar trastornos gastrointestinales Tu nivel de inglés es muy poquito Aprende ahora Porque yo tomo licor yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cuña me divierte y me excita Buena más Cuando tenés diabetes tenés la piel extremadamente seca y agrietada ¿Qué opinan las personas con diabetes? ¿Mito o verdad? Verdad Verdad Mito Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación haciendo más fácil tu rutina diaria La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín Agarrá tu Alernix Spray Realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo con Alernix Spray Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazol para la acidez Genoprazol para la acidez ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos Porque el que estaba antes me dejaba toda blanca Porque me afiaca tomar sol pero me gusta tener un colorcito Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol Porque no me gusta encremarme Porque es Vagovit ¿Y vos? ¿Qué Vagovit Solar vas a elegir? Donde haya un tirón donde haya una torcedura o donde haya un dolor ahí voy a estar yo para darte Vengue y decirte Epa ¿Quedaste duro como caballo de calesita? Toma Vengue El antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física Vengue desinflamante Imparable contra el dolor Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables No Pusit presenta El primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni un aliandre casi instantáneamente Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liandres Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch El que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere no sea vos pero esto a mí me saca una sonrisa Dale España 3, 2, 1 Quilmes ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con hepatalgina sentite siempre bien Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos En dos semanas Tensa tonifica y rellena arrugas Nuevo Serum Cicatricure facial No es uno más Es el primer Serum Cicatricure de triple acción Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis Reduce arrugas en dos semanas El futuro antiarrugas ya llegó Nuevo Serum Cicatricure Soluciones más profundas Casancreme acompaña a todos los desayunadores A la que en este momento se está desayunando que en cinco minutos tiene reunión Al que se está desayunando que es su mejor amigo es un traidor Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancreme para arrancar el día Casancreme Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancreme reducido en lactosa? ¡Prubalo! Estarán listas tus piernas para la experiencia Canabidiol Nueva crema CBP con Canabidiol Por menos sensación de hinchazón y pesadez Por más piernas relajadas Super efecto frío Mejor piel Incluso en zonas con varices y arañitas Nueva crema CBP con Canabidiol La sensación definitiva En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel Manchas de sol edad embarazo Imaginate si pudieras hacer esto Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial No es solo un tratamiento anti manchas es un peeling químico El 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas Cicatricure Porcelana Peeling Facial Soluciones más profundas Estamos aquí para estudiar un golpe la casa de subastas más importante de París ¿Qué tenemos? Un robo con destellos de genialidad Raquel Murillo Alicia Porque así es el talento español Festigo Y para los que sufren de alergia no hay un buen pronóstico Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona Cuando la alergia avanza necesitas la rápida acción de Alarnix Su formulación líquida alivia 3 veces más rápido todos los síntomas de la alergia Para la alergia nada más rápido que Alarnix ¿Tenés hemorroides? No Pero el primo de un amigo dice que arde No Pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas Si vos sos el primo de un amigo te recomiendo Nixon que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor ardor y picazón desde la primera toma Con Nixon me siento en las nubes ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca Porque me hacía que a tomar sol pero me gusta tener un colorcito porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol Porque no me gusta en quemarme Porque es Vagovit Y vos ¿Qué Vagovit Solar vas a elegir? Arrugas ¿Serum o no serum? Obvio serum El nuevo serum antiarrugas Teatrical El primer serum con células madre y ácido hialurónico Reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas Teatrical A un super precio Porque la cuestión es estar y verse bien Teatrical Berisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y de ser necesario activamos Cero Vision Llama al 0800-222-4014 o calcula online el kit premium en berisur.com.ar No se puede robar lo que no se ve Me encanta disfrutar de la comida y me encanta hepatalgina porque me hace sentir bien 30 a 40 gotas de hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos ¿Qué quiere decir que te doy Cringet? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Ellos quieren rico ¿Vos nutritivo? Pero todos dicen Serenito porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima y su nueva receta es 100% libre de sellos Serenito Rico y nutritivo Alta dupla El verano está en América Seguimos en este programón de verano con La One con la número uno con Moria Kazan que estuvo a la gentileza a hablar con nosotros Kazan Bueno, quiero que me cuentes del bailando vamos a hablar a meternos de lleno con la última polémica con el tema de Pampa la señora que soy señora que soy más señora que vos y una señora Señora, señora nunca había escuchado tanto señora No, eso es muy abajo Está bien Claro se aburguesó mal el Pampa ahí No, yo creo que en esa pelea que no fue pelea sino parte del show de verdad te digo Pero ¿qué te pasó a vos? Pero como yo estaba poniendo a mí nada yo me dice estaba cansada me decía que se metió en mi 10 como mis compañeros nos dijo ponen como que premiamos Regalan Regalan No te metas en mi punta Claro regala regala fue una cuestión semántica ellos ponían ellos ponen con Ángel como si fuera otro grupo que por otra parte no lo es y yo regalaba ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre poner tuyo y regalar mío? Entonces te están metiendo en mi puntaje que sos jurado de jurado muy abajo y además en un momento digo no te metás no es no te metás nena es no te metás mami diccionario mamita tesora bueno pero viste que ella hiciste con el tema a mí esas cosas del lenguaje cuando alguien habla mal no es que me enfurece pero digo bueno no te metás como digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sos? Ubication reina no me parece que me parece que se le saltó se le saltó la térmica le vino Macedo le vino la palta le vino los cuernos de Vicuña le vino todo y se agarró conmigo ¿Pero qué te pasa Moria cuando te meten? No puedes soltar el pasado de esta chica porque nadie nadie se mete con ella estamos jugando un jurado divino la pasamos divino nadie se metió nunca o sea siempre apela a la victimización ¿te gusta o no? yo soy una mujer que admiro profundamente por su resiliencia y porque lo que le pasó que todos sabemos y no vamos a traer en esta conversación esa tragedia que es inenarrable y entiendo todo lo que pueda hacer y cualquier brote que tengo con lo que le pasó se lo entiendo pero si estamos haciendo show mamita sigamos en show no me digas no me ponga no pongas le molestan los días que pongo ¿te molestan los días que pongo? a mí me molesta que le hayas puesto 10 a Barbie Franco y yo no me no te dije no le pongas 10 a Barbie Franco otra que se metía era Solita Silveira se metía haciéndose la proletaria la Eva Perón del jurado digo calmate loca metete tus cosas cuando intentan de alguna manera enfrentarlas por política porque con Solita pasaba lo mismo como que son diferentes a ver diferentes partidos porque no existe ¿cómo me vas a enfrentar por política a mí mi amor? no seas ridículo ni vos ni nadie tengo 77 años yo soy casanística pasé por todos los gobiernos no me vas a enfrentar con política ni nada porque no da no resiste análisis ¿qué tiene que ver? acá no hay ninguna grieta la grieta la tengo entre las piernas y bien lubricada no es que me no se no puedo creer que sean tan ignorantes no te entendimos y además ahora que no me hago un ataque que es mediodía porque además estoy sin ropa interior me parece que lo que fue lo que a vos te molestó fue cuando ella dijo Buchona dijo hay que vos hacés lo que te dice la producción eso fue como dijiste perdón ah bueno pero eso es eso es pero no no pero además eso es una irrespetuosidad para la producción porque además como sabe lo que me dice la producción quiere decir que la producción también a ella le dice algo a mí no me baja línea a nadie te podés imaginar si a mí me baja hay una cuestión de código que esta pibita no maneja y le digo pibita que es una chica de cuarenta y tantos años porque se le va se le suelta algún chip ella puede manejar bien el show pero no lo maneja del todo como para controlar cierta histeria y cierto brote que le agarra porque ella cuando agarra un brote se apela siempre a la victimización como que desde las muquis hasta que le hacían bullying y que se la hicieron pasar difícil siete años me hicieron tal cosa pero quien se la hizo pasar difícil en el bailando al contrario si vamos a pensar es la mina más protegida por el jurado se le permite que se vaya de viaje está bien porque lo establecen sus contratos no hay más protección que él quien se la hace pasar mal nadie la que se levantaba y se fue y se pelea y si entiende el show uno puede decir que a alguien la hace pasar mal pero actúa Moria actúa Pita insiste el viernes estuvo en un streaming del streaming de Zaira Nara y ella insiste con que ustedes no son justos a la hora de dar los puntajes que ustedes puntúan por previa pero eso es una apreciación de ella que me parece perfecta me parece perfecta que piense eso y que a ella le da bronca que ustedes puntúen que a mí me dice que hace esa mujer ah bueno pero entonces que vaya a supermercado Coto a hacerse de cajera claro esto es la tele claro cada uno evalúa lo que quiera obvio mi amor si no te enteraste si no esto es tenaste pero además si ella perdón perdón la chica tiene la astucia pero se va de rosca y entonces se le nota la astucia cuando se te nota la astucia quiere decir que no sos tan astuta porque si vos así decís eso en un streaming es para que todo el mundo te lo levante y también dijo que después del corte se habían peleado más fuerte a mí no me pinchan que siguieron que ella lo que dijo porque en el corte siguieron la discusión yo después del corte después del corte voy a mear de parada como corresponde a un hombre como yo hablando de grietas y de otras cosas con Fátima terminó todo maravilloso con el dinero de Marín y otra cosa ¿no? divino Marín si no lo que pasa pasa esto yo me franquicio amores yo me vendo porque la cantidad de gente que hace de mí en el mundo en el mundo nuestro yo me franquicio mi amor ¿cómo voy a estar en calzoncillo en media? estoy en un museo estoy viva estoy de todos lados pero escuchame algún billete quiero mamita hay gente que tiene casa televisor dos casas tienen más cosas que yo haciendo de mí ¿perdón? entonces mamita eso es una chica pudiente a todas las maricuetas y a todo el que me quiera ser honrada porque quiere decir que te admiran ok la gala toda la vida adoración absoluta obvio la gala toda la vida desde los 12 años por favor pero yo estoy en Córdoba en Mar del Plata con todos lados en la Rivadavia súper icónica y a mí eso me da pero por supuesto en la radio haciendo flyers repartiendo boletas en volantes digo vos sabés donde cobrar el impuesto esa es la diferencia oh bueno en contra de Marín pero además yo empiezo a tener un control de mi marca un control de mi marca chicos un control de mi marca que empieza con una gente especializada en marcas con la cual pongo un buen dinero para que porque hay remeras mías ya te digo hay mucha cosa mía hay mucho mercandise y yo no manejo ni un mercandise mío yo manejo mi Instagram para haciendo mi business y algunas cosas privadas pero yo no manejo ni una camiseta que tenga ni una t-shirt ni una nada que tenga mi coso y el otro día es mucha cosa mía no y sobre todo tus frases Moria sobre todo tus frases ¿y cómo fue llamado de Marín? pero no es que me molesta pero si veo que una mina gana billete haciendo de mí hace tiempo y tiene una producción importante atrás y es una primera figura que juega en primeras ligas entonces yo voy a exigir y tampoco soy una loca en la exigencia soy muy medida ni el 20 ni el 10 ni el 50 porque vos trabajás con mi ADN bueno dejame un poquitito mamita porque mi ADN te ha dado éxito y te permite descansar bueno ahora trabaja con Marín me dijeron que mi amigo Polino que lo amo está con ella Marín me puso plata cuando ella la última vez me hizo estaba la platita en mi cuenta así que gracias Marín que es un amor que trabajé con él no te hace más ahora Moria ahora dejó de hacerte no hace más ese show que hacía como y bueno por lo que pasa que tiene mucha cosa para hacerte el novio es el presidente ¿para qué me quiere hacer a mí? claro ¿cómo la ves ahora? pero sin hacerme porque no puede soltarme ¿cómo la ves? ¿la ves cambiada? ¿la ves igual? no la veo mi amor no me somete vos te ves a que en enero con dos jóvenes bailando toda la noche bruja marido yo la voy a ver a Fátima no la veo de ninguna manera no hago un detox yo chicos les aviso solamente solamente leo estoy mántrica estoy absolutamente cabalística o sea que estoy metida en un tema muy metafísico arriba por lo tanto hago un detox de teléfono que apago determinadas horas claro y después me tengo que enterar me divierten los programas de chismes de la tele es lo único que me divierte ¿qué es lo que más te gusta? si puedo los veo porque me sirven para el bailando claro ¿de la tele? sí así de los programas ustedes primero son los primeros del día me encantan los programas de chismes después cada vez que puedo veo LAM y si por supuesto porque lo veo y si no lo veo lo sigo porque sé que muchas cosas de ahí parten para el bailando claro saca el jugo para que bueno es un programa donde todos nos retroalimentamos de lo mismo y si yo estoy en un jurado donde te puedo disparar con un chisme porque ahora está mucho más abierto eso con un chisme o algo que me entero o una cosa que me entero por otra parte ¿te puedo ayudar al show? yo tengo la camiseta del show el chisme de quien sea ¿hay algún nuevo participante que te sorprendió este año? o sea las chicas nuevas Juli Castro Martu Morales ¿hay alguien que te sorprendió? ¿hay artistas nuevos? porque yo mira la tarde estaba hablando con Guille Franchella de las edades de la gente de las generaciones y todo el mundo comenta un poco lo mismo que no hay mucha figura nueva ¿no es cierto? cada vez menos yo no sé si no hay figuras nuevas hay lo que no hay es estelaridad son todos uno más vos antes veías una cualquiera antes no porque el pasado fue mejor vos ves una Borges y decís esta es una diferente vos ves una Legrán es una diferente ves una Jiménez es una diferente ves una Moria mis brujas son todas unas diferentes y somos no y somos primeras figuras todas porque brujas cada una se podría haber hecho su ponte cada una tenía su propia compañía Carpe era primera figura Dufo primera figura además de prestigiosa García Márquez le escribió una obra para ella estamos hablando de grandes rangos Virán nuestra halcón se da el gusto de hacer teatro clásico en Mar del Plata y reventarlo estamos hablando de bueno por mi parte yo Leal igual miren la coincidencia con Leal que es una genia la amo no sabes la Dolores que haces allá la vi la vi es maravillosa miren la coincidencia y si somos que ha aspectado que ha aspectado bien esta Brujas porque es un éxito además por la sincro que tiene voy a contar dos detalles háganme acordar primero lo del nombre y lo de María el 3 de enero del 91 debuta en Mar del Plata el éxito más grande del teatro récord que es Brujas y el 3 de enero del 91 debuta el éxito más grande de la televisión que es Grande Pá quien estaba en Grande Pá María Leal quien estaba en Brujas María Leal que casualidad es muy fuerte no es es causalidad es sincro con el universo otra cosa más el nombre de Brujas perdón el nombre de Brujas se le ocurrió a Linda Pérez y el nombre de María Leal que era la mujer de Rottenberg la ex mujer y el nombre de María Leal se le ocurrió la actual mujer de Rottenberg está mirando Linda así que muy fuerte de todo por eso no hay figuras no hay estelaridad vos pensás a cualquier chica que viene con un que se para en una parada de colectivo está esperando un Uber o la ves como entra al teatro y decís antes de Meika no le ves el porte que tiene una persona que es figura son muy cercanas por el Instagram no, no y con la mister mira mi amor no tienen eso y porque ahora no hay misterios y yo te estoy contando prácticamente mi vida pero hay presencia hay otra cosa yo me no, no no es por hablar de mí me siento obligo del mundo yo antes de empezar en esto entraba a cualquier parte y la gente fichaba y era no solamente porque era jovencita había algo y yo entré al teatro sin saber que iba a entrar chicos eso es épico como voy a entrar al teatro sin saber que iba a entrar en 40 minutos estaba vestida de Carlitos Chaplin y además debuté como hombre porque Petit me vio algo diferente y después me vio Gerardo Sofobi y después me vio Hugo Sofobi los dos que me dieron como primera figura y todo me dieron todo es un casting a mí nunca me dijeron que no, no quedás en las redes digo Lali no te puso en ese lugar de la canción quienes son por otra cosa digo de manera muy potente fue y además TikTok los virales tus frases tus programas vos sos consciente de eso si soy consciente y le pregunto a las chicas algunas veces porque me paran mucho adolescente mucho, 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 mucho la gente de mi edad o algo tiene el recuerdo maravilloso de que siempre los entretenés y que los haces reír pero suponte me vienen las chicas jovencitas de colegio que salen del colegio vos notas que tienen 14, 15 digo contame amor ahí por qué me querés porque sos la más porque te amamos sois la guan y me muestran en sus teléfonos todas mis caras es una cosa pero así también una nenita de 4 años qué sé yo atravesaré generaciones porque supongo que te ven genuina que no la carenías contame tu nieta tiene 15 años Elena tiene 15 ya Elena es bella de grito tiene 15 una personalidad agarrate no sabés lo que fue la fiesta de 15 de ella no tengo ni una foto nada que registre ese momento pero yo tampoco soy de registrar mucho con fotos porque como hemos sido tan fotografiadas pero para que veas la personalidad de la chica bueno el elita va al Pellegrini entonces viste Pellegrini y Buenos Aires son los dos colegios super elite entonces estaban todos los compañeros del Pellegrini y todos los del Buenos Aires que están amigas viéndolos todos como uniformados fue divina en un sitio divino que hay en Palermo que es como un paracultural que era abajo como una disco y arriba era un VIP para todos nosotros que estaba regio opuesto había paracelíacos para diabéticos no sé había un menú un menú hindú menú tailandés bueno el papá de Elena Diego Tuñón es un amor toda la gente divina vestida Sofía que era la que era la madre que es la madre yo ya me olvidé que es mi hija Dios mío socorro estaba divina entonces no le digo creo que el padre sacó fotos si las tiene él y todavía nunca había ni una pero cuando subíamos una escalera porque me querían ver los chicos todos los compañeros de ella dicen Mo, Vanessa o Abuela que te quieren ver digo a mí me muestran como si fuera King Kong ¿estás? Bajá que te quieren ver pero es que es verdad lo que contás un día vino estoy leyendo la teoría de King Kong claro te muestran digo uy vamos a ver a King Kong los pibes te quieren ver digo uy bueno vamos entonces mientras íbamos para que los pibes vean a King Kong veo que Galo me saca una foto roja con la cara de Elena así apenas asomada pero es una radiografía que la piba está haciendo un horror bueno bajo escuchá lo que pasó que fue algo loquísimo bajo y le digo a todos los pibes empezaba entonces pido micrófono porque si no me desgañetaba porque vengo a hacer brujas y al otro día este es mi instrumento ahora obviamente entonces le digo quiero que sepan una cosa que se los quiere mucho mudos todos como si como si los hubiera hipnotizado mi amor no te mata se ve que nadie le dice a los adolescentes te quiero que la monstrua esta le dijera te quiero se los quiere a todos porque les veía las caritas como diciendo a ellos como si estuvieran en Disney yo debo ser como un emoji gigante porque los pibes que son todos adolescentes miran así Moria un día vino vino Sofía yo era King Kong boluda vino Sofía a la pelu creo que Elena tenía cuatro años en ese momento genial y la verdad que contaba ese vínculo que vos tenías con tus nietas y con tus nietos y contaba que cuando ibas a visitarla vos estives montada como sos Moria Kazan entonces que llegaste al cuarto a la casa y estaba Elenita jugando y te diste vuelta y le dijiste mira soy la ciudad y ahora tenías un tapado todo con la ciudad y es eso claro ella convivió con esa abuela Dante me recontraescanea claro Dante es un genio debo decir que el varón de la familia ese es un diferente la cabeza el bocho de ese chaboncito es lo más porque que hace el otro día estábamos acá bueno te cuento nueve pero era igual cuando tenía cuatro igual que Elena a los cuatro ya decía cosas igual que las que dice ahora que poco ahora me trajo por seña ¿qué haces Elena? ¿todo bien? todo seña parece sordomuda no me habla ¿cómo va Elena? y Dante no Dante es de conversa y estábamos el día de Nochebuena todos los amigos de Sofía no Nochebuena y Navidad la pasé con Galma el día de fin de año que Galma estaba acá también ha no nadado imagínate Galmarini un paquete con todo este monstruaje no, no, no Dante acá Dante acá Elena acá todo un grupo de Sofía de amigos maravillosos muy especiales el que no es escritor es poeta el otro es cineasta gente con una cabeza ni mejor ni peor pero diferente músico bueno muy arriba todo Dante y Elena Elena bomba ese día se había pintado la boca la boca que le llega acá la boca sí estaba divina de grito y Dante estaba como bueno sucedía y dice me parece que Elena no se está sintiendo demasiado bien porque no tiene manera de llamar la atención le dice a la hermana le dice a la hermana póntame y la hermana dice estúpido si hay algo que no quiero llamar la atención no, no, no el pibe es terrible con la hermana pero eso sería eso sería una pelea de hermanos le cuento una cortita del otro día yo un día Sofía tenía que filmar me dice te lo puedo dejar a Dante el fin de semana dale, déjalo yo tenía una fiesta con Galmarini entonces le digo para no llevarlo al teatro dos funciones y después llevarlo a la fiesta a las doce de la noche el pibe la sometía le hago venir a mi amiga Zeta que Zeta está en todos los veranos Zeta champán caliente Zeta lo más Zeta Zeta caliente a mi amiga Zeta le da champán y me lo ofendés me desagua digo Zeta podés venir para cuidar a Dante escuchá esta que es preciosa entonces sí viene y lo cuida Dante y se queda todo el fin de semana con él el domingo como lo tenía que venir a buscar el padre a las siete de la noche que yo empezaba a Brujas o siete y media el padre tiene un percance y no lo puede venir a buscar entonces estaba en el camarín con Zeta y después se hizo amigo de todas las brujas pero estaba en el camarín con Zeta y le dice me pregunta a mi ¿por qué usas teniendo tu pelo usas peluca? y digo uso peluca para el personaje de Luisa porque me mete más en el personaje me ayuda un poco más ah ok entonces el padre avisa que no lo puede venir a buscar yo vestida de Luisa ya porque el chico estaba conmigo en el camarín empiezo una serie de puteadas al padre pero sabes que tu papá me cagó el 15 termino de hacer mi esperanto loca que me agarra monólogo donde pa 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 termino y sabes lo que me dice el pibe ok Luisa me cagó no puedo creer me recagó porque yo digo no le pude qué decir ¿cómo? y si vos me dijiste que eso te aleje no eras moria soy Luisa ahora claro ok Luisa después le preguntaste ¿por qué lo puteó a mi papá? no puedo creer mira que vivo es tu vida me dejó muda el pendejito yo tampoco puedo creer me dijo ok Luisa de brujas y de esta anécdota con tu nieto y me acuerdo con Sofía Gala también que tenía cuatro años en brujas había sucedido algo en los camarines y vos la mandaste a ella a que le pida disculpas a una por una estaba con un sombrero Sofía Gala y no me acuerdo que había hecho no sé si vos te acordás Mori le dijiste ahora vas yo no sé si ya pasó por la función en un momento dramático por abajo estaba caminando en la sala y vos dijiste ahora vas y eso había pasado contámelo por favor le dijiste le vas a pedir disculpas una por una estábamos haciendo brujas en el primer año en el primer año Sofía había ido al teatro con una amiga y se le escapó ella siempre le ponía sombrero yo que tardé como un mes entero en ponerle sombrero en la cabeza cuando era chiquita se lo sacabas una hora entera para que se dejara un sombrero en la cabeza yo me acuerdo el colorado la característica de ella era el sombrero sí ahí está el sombrero el sombrero colorado entra brujas reventado teatro Ateneo acá en Buenos Aires en Paraguay soy pacha reventado se le escapa mi amiga entra en un momento de silencio de brujas que hay pocos sola por la platea se pone ahí apostada en el escenario y como se yo cuando la veo venir le digo a Carpena la mato la mato me dice Carpena quedate tranquila me dice Carpena quedate tranquila que no pasa nada entonces ella cuando se acercó y se puso ahí frente al escenario a nosotras a la única que miraba era a mí y yo como la habré mirado sin decirle nada que agarró se dio vuelta y se fue a todo esto el público nunca dijo nada ni apla mudo como cuando yo entré en la Bristol igual claro cuando salgo Bredeston que estaba en el foyer de teatro dijo que barbaridad no pudo creer que la pendeja entonces viene a Camarines y dijo me cagaste la noche anda a pedir perdón a cada una de las brujas no se va a pedir perdón a Susana Campo a Graciela Dufo a Nora Carmen digo bueno ¿pediste perdón a todas? no me falta una ¿quién? vos mamá es hermosa esta anécdota te juro bueno eso es bruja 33 años pero vos sabés la anécdota tuya por eso es bruja 33 años y ya para la otra anécdota que tiene que ver con vos ella estaba haciendo el circo ecológico de Sofía Gala eso me lo contó Daniel Fernández hace años y la primera que le compré su teléfono cuando los teléfonos eran así los ladrillos para que se comunicara conmigo el circo ecológico Sofía Gali tenía su propio motorhome todo y un día no quería salir en el circo se desmayó o sea hacía la desmayada porque nunca se desmayó y le dijo a Daniel Fernández yo quiero terminar de escribir este cuentito porque no puedo tolerar lo que le hacen sufrir a Flor de la Vega que en ese momento vos te llamabas Flor de la Vega vos sabías esa historia no, no la sabía pero tuve unas conversaciones con tu hija desde muy chica que me la encontré no, pero te quiero decir mirá por qué no quería salir a actuar sí, sí, sí no puedo creer no la sabía nunca me lo contó te parecía que te hacían sufrir y quería terminar el cuento sí, sí Daniel Fernández me lo contó el otro día y está en una creo que en un intrusos una vez lo conté no me acuerdo pero Daniel Fernández me lo contó vos sabías que Sofía hace poco dice quiero terminar si no, no salgo a escena si no puede escribir un cuento donde yo diga que hacen sufrir a Florencia has criado una hija mirá como le llegó es admirable es un placer conocer a Sofía una gran actriz no solo pero gran persona además gran compañera un ser humano enorme con un corazón la verdad que porque es difícil es muy difícil maternar hermosa hermosa persona trabajando y vos sabés has trabajado toda tu vida y sin embargo digo la verdad que tiene tu esencia es una mujer increíble Sofía te agradezco Moria la verdad que fue un placer hablar con vos siempre espero que algún día puedas venir al piso para hablar acá pero bueno primero desearte toda la merda del mundo en esta nueva temporada te digo por supuesto algún día voy a ir sí ahora estoy un poco como empecé brujas y hoy es mi día de descanso hasta la noche que tengo el bailando quería un poco que vengan un poco ustedes a mi casa cuando pase un poquito el calor y todo y cuando termine un poco el bailando un poco más adelante pero encantada de haber charlado con ustedes los admiro los respeto sé lo que es trabajar y sé tanto Lashus como Alfonsito como todos los chicos los cámaras que conocemos desde hace años y ese canal América que lo amo porque me ha permitido ser yo en la tele que siempre lo fui pero me ha permitido mi creatividad mi esencia se desarrolle así que un placer y fuiste una intrusa buen verano buen año para todos para todo como mi amor fuiste una intrusa fui una intrusa cuatro meses claro lo conduje con mucho placer sí sí ese programa es un clásico de la televisión argentina y bueno creo que es el primer o sea como va temprano la gente se acostumbra viste los programas que permanecen en el tiempo por algo es no es para tirarnos flores pero ustedes 24 años yo 33 años en el teatro y seguimos ahí arriba así que por algo será bueno lo mejor para todos para todos los argentinos para todos para todos los quiero gracias gracias a Maxi Cardasi también siempre tan amoroso gracias no besito hermoso gracias a Galo que es mi asistente a Maxi Cardasi que es mi rep rey a Capri que me viste mirá que divino que es lo que me puso a todos los que a todos a todos los que colaboran conmigo que son un team importante besos inmensos los quiero un beso Casan que lindo por favor lo que es la Casan me encanta tenemos hoy le dan feliz cumpleaños para Solpi que lo cumple vamos Solpi que lo cumple Solpi feliz cumple que bien ¿cuánto cumple? 42 sí feliz cumpleaños hermoso hoy te la das en la pera Solpi mañana te vamos a abrazar gran compañera Solpi pasaron 11 minutos de las 3 de la tarde pasamos la máxima también 31 a 8 ya preparate Dios mío la pelopincho yo te lo dije vamos a hacer la pelopincho de tu verano ok te voy a decir una cosa zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para niños de 12 años con farmacapim un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido zona libre de venta en farmacias una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo y dale que conmigo tú te quedas que ya termine con la belladera y baila que tu burita aquí que mata la tabaco perrea perrea y dile que conmigo tú te quedas que ya termine con la belladera y baila que tu bonita que crema dale a tapar con perrea perrea y ahora suena el rica nos viola la menamérica esta noche a las 20 probá el nuevo Flandanet hecho con una receta super cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión disfrútalo todos los días estás para algo dulce estás para un danet donde haya un tirón donde haya una torcedura o donde haya un dolor ahí voy a estar yo para darte bengue y decirte epa quedaste dura como caballo de monumento toma bengue el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física bengue desinflamante imparable contra el dolor conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables piernas pesadas en verano necesitan ultra descanso goicoechea ultra nutritiva te da ultra alivio su fórmula con castaño de indias centella asiática y mentola alivia la sensación de pesadez aplica con un suave masaje y deja que los ingredientes de su fórmula hagan sentir tus piernas ultra frescas mejorando la apariencia de su piel incluso en zonas con varices goicoechea ultra nutritiva del especialista en piernas el movimiento avanza y es imparable ratizalil CBD para el mundo todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas alto rendimiento textura para fricción frío calor intenso sensación relajante y vos ya lo probaste ratizalil CBD en todas las farmacias del país no chicas estoy en complicazón ardor estoy muy molesta hay algo nuevo de Lomecán que lo podes tomar ahora el nuevo Lomecán Fluco estas a esto de sentirte bien nuevo Lomecán Fluco BL una solución rápida a tu infección vaginal con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas estoy como nueva nuevo Lomecán Fluco BL la perdida de pelo empezó por estrés yo pensé que no se notaba ay Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación disminuir la caída me tiene feliz Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria para un pelo realmente saludable Silvia te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría dermicina si y este 2 en 1 le vendría muy bien te cortaste la dermicina la vitamina D su fórmula regenera la piel y mire esa paspadura pobrecito el óxido de zinc calma la irritación y el ardor me ojo con el fuego pero si ya te quemaste a dermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor a dermicina es una pinturita si tu piel hablara pediría a dermicina ¿cómo te me vas a parecer ardor? estoy muy molesta hay algo nuevo de Lomecán que lo puedes tomar ahora el nuevo Lomecán Fluco ¿estás listo de sentirte bien? nuevo Lomecán Fluco BL una solución rápida a tu infección vaginal con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas estoy como nueva nuevo Lomecán Fluco BL estamos aquí para estudiar un golpe la casa de subastas más importante de París ¿qué tenemos? un robo con destellos de genialidad Raquel Murillo Alicia porque así es el talento español testigo cuando tenés diabetes tenés la piel extremadamente seca y agrietada ¿qué opinan las personas con diabetes? ¿mito o verdad? verdad verdad mito solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel aliviando la secuedad y descamación en una sola aplicación haciendo más fácil tu rutina diaria la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex yo recomiendo Suerox oh, qué día Suerox me ayuda te ayuda a recuperar el agua perdida ¿y es sin azúcar? sí, sin azúcar y cero calorías ¿yo también la puedo probar? obvio porque hidrata y tiene ocho iones ¿y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿vos ya la probaste? Suerox hidratación que va con vos que bien arranca la semana en Noche al Dente hoy viene Valeria Lynch Noche al Dente al término de Bailando 2023 solo en América Arrugas ¿serum o no serum? obvio, serum el nuevo serum antiarrugas teatrical el primer serum con células madre y ácido hialurónico reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor nuevo serum antiarrugas teatrical a un super precio porque la cuestión es estar y verse bien teatrical información importante sobre la caspa muchos piensan que mientras la caspa no se note está bajo control si la caspa va y viene es síntoma de que el hongo sigue ahí alivía la irritación picazón y descamación con Triatop el shampoo formulado con Ketoconazol un activo capaz de atacar el hongo de la caspa abrí los ojos no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop el especialista en caspa en Klete celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores Klete tomemos de la vida lo que nos hace bien en dos semanas tensa tonifica y rellena arrugas nuevo serum cicatricure facial no es uno más es el primer serum cicatricure de triple acción su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis reduce arrugas en dos semanas el futuro antiarrugas ya llegó nuevo serum cicatricure soluciones más profundas las articulaciones son los engranajes que nos mueven pero sufren el desgaste se vuelven rígidas y generan molestias llegó Infiltrex Polvo único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones con ácido hialurónico y vitaminas esenciales ayuda a robustecer las articulaciones evitando el roce de los huesos un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volve a moverte nuevo Infiltrex Polvo Tafirol el número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo porque si está por dar un examen Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmodio es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar nuevo Tafirol Spasmo cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune y no quiero que nada me olvide a parar y vos ya tomaste tu Actimel de hoy Actimel y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos Soy Sofi Jujuy y tengo una infección vaginal como vos y como vos siento ardor picazón le consultó a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan Lomecan de crema ataca la infección vaginal calmando el ardor la picazón y eliminando el hongo que la produce y vos ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan de crema para las chicas que van de frente No Pusit presenta El primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch Su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch Tuve hongos en las uñas ¿Viste cuando se te pone gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla pero no sabía que eso empeoraba la situación Cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen Tratalos con Unesia El tratamiento número uno de Argentina contra la unicomicosis Lo aplicás la uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola Ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas Unesia El reparador de uñas Número uno Hay postas que se comparten como la frescura más rica de la nueva Levite Mandarina Para los que le gusta la mandarina Y para los que no también Levite Frescura posta Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazole disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazole para la acidez Genoprazole para la acidez Ahora el oro se usa en la piel Cicatricure Gold Lift Contiene péptidos con oro, calcio y silicio Una fórmula que impacta directamente en la morfología de la piel Reduce arrugas gravitacionales renovando la expresión Cicatricure Gold Lift ADN de oro en tu piel De Cicatricure Soluciones más profundas Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos Por eso cuando le doy Danonino a Mila siento que le estoy dándolo mejor y eso me deja tranquila Danonino Un aliado para el crecimiento de tus hijos El verano está en América Seguimos en intrusos 24 años En este día ¿Cuánto estamos de temperatura Pablito? 31.3 en este momento Uy mira por eso nos vamos a subir Carlos Paz con Pablo Lash que mira está nublado Cordobés Sí Nublado sale el sol a veces la verdad hace un calor una humedad tremenda aquí en Villa Carlos Paz pero no podemos ir sin escuchar la palabra de Gustavo Sofobio Ayer estuvimos con él él llegó para ver el fin de semana a Jay Mamón se emocionó nuevamente cuando lo veía arriba del escenario la devolución del público la verdad estaba muy contento por la decisión de apoyarlo a Jay en su regreso en su vuelta pero aprovechamos para hablar de todo balance de polémica en el bar y quién podría ser la próxima o el próximo conductor de ese programa a ver ¿tu balance de lo que fue polémica? fue maravilloso polémica al aire con los tiroteos que podemos haber tenido este ¿realmente existieron esos tiroteos o no? sí claro pero son tiroteos de dos personalidades como la de Marcela y como la mía ¿cómo terminó tu relación con Marcela? bien le di un beso le agradecí me parece que disfrutaste más la versión de polémica con Giudica me divierto mucho con Mariano manejamos un son dos cosas diferentes Mariano es una polémica de humor Marcela fue una polémica diferente con una conductora mujer en un programa tildado de machistas durante toda su vida entonces que polémica cumplía 60 años con una conductora como Marcela Tiner también no me arrepiento de nada ¿cuál tiene el personal al último que te invitó o no te invitó a su cumpleaños? el cumpleaños es lo de menos fueron los roces durante todo el año de dos personalidades fuertes como la de Marcela y como la mía ¿polémica vuelve entonces? yo espero que sí ¿vuelve? sí la decisión de quién conduce la toma de la productora que es Cuarzo América que es para el canal para el cual yo trabajo y yo te doy mi opinión y ellos si ellos dicen vuelve Marcela otra pregunta ¿cómo? otra pregunta si tenemos la idea de que vuelva Marcela conduce otro año más ¿otra pregunta? ¿vuelve Marcela? ¿otra pregunta? gracias chau gracias a vos otra pregunta bueno parece que no vuelve otra pregunta el silencio contundente por la decisión de Gustavo no claro contundente pero obviamente dejó en claro que la decisión es de Cuarzo y de América quien conduce pero si lo tiene que consultar a él Marcela en este caso sería un no claro pero eso está bueno aclararlo Pablo porque para la gente esto no es una decisión de Gustavo los conductores por lo general los seleccionan los canales la productora puede llegar a digamos recomendar un conductor pero la decisión final siempre los conductores de cada programa la tienen los canales y a Marcela el canal la quería el año pasado por eso Marcela dice mi concepto es con Cuarzo ella siempre aclara que su relación de hecho dice que van a volver las rubias y lo demás igual todos creyeron en este cambio también todos apostaron en este cambio ahora cambió muy bien Marcela ella tiene contrato todavía claro ella tiene contrato Marcela está vigente a mi me gustó a Marcela para que vuelva a donde la pone para que vuelva a ser espectacular como conductora es muy buena muy buena a mi me gustó lo que pasa es que chocaron ellos como decía ahora no era para el formato tal vez si Pablito no que gustaba vos lo que te dejan claro es que la decisión fue de Cuéller de Cuarzo que fuera Marcela y que a él le gustó al principio pero después durante todo el programa no se llevó como que él quería no se hicieron algunas cosas también que él quería y chocaron mucho como él lo definió con dos personalidades fuertes y él disfrutaba más esa polémica con Yudica que este el de Marcela pero a ver estamos en claro de que la decisión de Cuarzo de América pero siempre desconsensuada de alguna manera también con quien es el dueño de los derechos de ese programa cuando estaba con Yudica Gustavo estaba permanentemente en el piso estaba todos los días en polémica aparecía en cámara jugaba con él aparte Mariano es el gran vendedor todo el tema de las publicidades hay que decir también que Yudica lo hacía muy bien y cuando a mediados de la temporada de Marcela Gustavo dejó de ir eso la radice claro sí 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 eso fue lo que había sorprendido ok gracias Pablito quedate ahí porque hoy tenés que buscar a todos ojo con el sol Pablito la pelada se fue ya se fue se fue se fue se fue se fue ahí tenemos a Karina la tengo ya conectada hola Kari cómo estás los compañeros de la tarde hola cómo te va bienvenida qué lindo tenerte de vuelta acá volví pero bien renovada me alegro mucho Florcita escuchame y además todos los temas hoy para arrancar tenemos tenemos un programa como para toda la semana de todos los temas que tenemos viste me gusta pero especialmente vamos a arrancar quiero saber qué pasó qué dijo Moria Kazán que se la se la agarró con Pampita disparó con todo qué pasó qué no dijo Kazán está una Moria auténtica la verdad que un notón nos dio Moria que acaba de volver al teatro 33 años de bruja imaginate atravesó toda la historia del espectáculo argentino más fresca que nunca hablamos obviamente uno de los temas principales tenían que ver con la pelea que ella tuvo con Pampita antes de terminar el año señora señora yo soy más señora que vos más señora 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 en su momento viste que trataron de poner un poco de paño frío en su momento dijo bueno estaba con la luna ya pasó ya pasó salió dijo de todo Moria habló obviamente de Carolina de lo que le parecía de que es de jurado es de jurado y también utilizó una palabra como le dijo chiquita no sé cuál fue el término pibita le dijo pibita pibita dijo esta pibita creo que va a traer bastante cola a las declaraciones de Moria Kazán pero que primero a mí me sorprendió la agarrada que tuvieron a mí me sorprendió la agarrada que tuvieron pero también me sorprende habló de eso también dijo bueno pero ella viene muchas veces y viste dijo utilizó una palabra trato de acordarme puntualmente de lo que decía dijo un poco de Macedo un poco de la palta tiró todo viene como alunada viste que ya en un momento dijo pibita había utilizado esa palabra pero dijo habló de eso tiene esos días pero además dijo no suelta no suelta su pasado se aburguesó realmente estuvo intensa Moria estuvo con Tuti a vos te encanta estuvo picante qué sé yo me parece que me parece más genuino que lo que había sucedido al otro día de la discusión claro como que llegaron como si nada bueno y bueno igual desmintió algo que había dicho Pambita también en el estímil de Punta del Este que supuestamente la discusión había continuado en el corte y ella dijo que no de ninguna manera sí 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 también se había dicho que había sido algo político cosa que quitaron también señaló dijo no por favor no me subestimen sí totalmente bueno y escuchame Flor qué pasó con Florencia Peña también respondió sí porque la verdad que hay una acusación con el tema del teatro de si bajaron a Denise si la bajaron la subieron la sacaron la verdad que mañana nos vamos a entrar porque esta noche se cruzan creo que tiene función de gala Florencia Peña esta noche pero habló y trató a la mujer de Adrián Suárez no la trató pero dijo no lo mismo trabajar en un cabaret que en un espectáculo yo creo que esa palabra que si bien yo tengo la sensación que no fue con una mala intención creo que esa palabra mañana va a traer discordia sí bueno justamente lo que te quiero contar es que vamos a tener el móvil con Omar Suárez y con Denise enojadísimo no imaginate imaginate está ofendido está ofendido con esta situación de que digan que lo traten de manejar un cabaret bueno igual Omar Suárez fue el dueño de Cocodrilo durante muchísimos años claro por eso pero me parece que acá ellos lo toman de una manera personal distinta ahí pegó Flor Peña bueno veremos cómo sigue esto ya lo vamos a empezar a desarrollar Flor la seguimos mañana dale por favor un beso enorme un beso para vos y para todos los chicos de intrusos bien cómo les va mis compañeros